Buenos días, yo soy la doctora Cati Díaz y trabajo en la Universidad de Baviales. El día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de lo que es anestesia, medicamentos y algunas cosas que les pueden ayudar para el desarrollo de su examen. Muy bien, vamos a hablar acerca de farmacología y anestesia. Primero debemos preguntarnos qué es la anestesia, ¿no? Para tener más o menos una idea, la anestesia va a proporcionar el cese de la sensibilidad o parálisis de la sensibilidad, además de que permite realizar de forma no dolorosa y segura procedimientos, tanto quirúrgicos como procedimientos invasivos. Y esta se realiza a través de anestesia general y anestesia regional. Entonces, los fármacos en anestesia se van a agrupar en cinco grupos importantes. Tenemos los anestésicos inhalatorios, los hipnóticos y sedantes endovenosos, los analgésicos que vendrían a ser los opioides, los relajantes neuromusculares y los anestésicos locales, ¿no? Principalmente hay algunos medicamentos que sí podemos estar familiarizados en otras especialidades, como los anestésicos inhalatorios son casi de uso exclusivo de la anestesia. Vamos a hablar acerca de los anestésicos inhalatorios. Hablamos de los anestésicos inhalatorios como derivados halogenados. ¿A qué se denominan derivados halogenados? Los derivados halogenados son aquellos que van a contener el grupo fluor, bromo o cloro, ¿sí? Y estos anestésicos son líquidos volátiles. La presentación de estos anestésicos son en líquido. Luego se les va a colocar en un vaporizador y este vaporizador a una temperatura de presión van a hacer que estos anestésicos se vuelvan gases. Dentro de las características más resultantes de los anestésicos inhalatorios halogenados es que tienen un efecto neorelajante. Este efecto neorelajante es un efecto que va a potenciar el uso de los relajantes neuromusculares cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía general. Por ejemplo, si mi paciente va a ser sometido a una cirugía quirúrgica para resección de un tumor de colon, comprenderán que en el momento que el cirujano va a entrar en la cavidad abdominal, el paciente debe estar muy relajado. Primero, para que puedan abrir la cavidad con comodidad y los intestinos no se salgan. Entonces, para este tipo de cirugía nosotros usamos los relajantes neuromusculares que vamos a ver más adelante. Sin embargo, estos relajantes se van a potenciar si usamos anestésicos inhalatorios derivados de halogenos. Entonces, este cierto efecto neorelajante es un beneficio o es una característica que nos va a ayudar en el uso de los anestésicos inhalatorios durante una cirugía. Debemos recordar que los anestésicos inhalatorios no tienen un efecto analgésico, pero si es que estuviese en algún grado de efecto analgésico, este es muy pequeñito, muy chiquito. Tanto así que si yo voy a someter a un paciente a una anestesia general con anestésicos inhalatorios, yo necesito aportarle medicación analgésica porque ni bien yo cierro el anestésico inhalado, el paciente va a tener dolor en el momento en que este anestésico se va a excretar. Entonces, lo que debemos recordar es de que los anestésicos inhalatorios halogenados van a tener un grupo halógeno, llámese flúor, bromo o cloro. Además, que son líquidos volátiles y que tienen como característica un efecto neorelajante, tiene un cierto efecto neorelajante y que estos anestésicos no van a proporcionar al menos una analgésia adecuada en el paciente. Es por eso de que se requiere el uso de medicamentos para controlar el dolor posquirúrgico. Y acá vamos a tener, acá vamos a tener cómo más o menos va a funcionar o cómo suele funcionar el uso de los anestésicos inhalatorios. Primero, vamos a tener que le vamos a tener que proporcionar oxígeno al paciente. Luego vamos a tener que proporcionar aire medicinal al paciente y estos son los vaporizadores que les hacía hincapié. Estos vaporizadores, a cierta temperatura y presión, el líquido que se les deposita de los anestésicos inhalados lo van a transformar en gas. Al final, la combinación tanto de oxígeno, de aire y del anestésico se va a ingresar a través de las vías respiratorias en los pacientes. Estas vías respiratorias, el paciente va a empezar a captar esta mezcla gaseosa y a nivel del alveolo pulmonar va a haber una combinación de gases. Muy similar a lo que nosotros recordamos en la fisiología respiratoria acerca de las presiones de oxígeno del CO2. Entonces, en el alveolo vamos a tener que se va a generar una mezcla de los gases y va a generarse una presión parcial de gas anestésico en el alveolo. Esta presión parcial de gas anestésico va a tener que equipararse o igualarse a través de esta membrana a una presión parcial de gas anestésico en sangre. Es muy similar al mismo principio que hacemos de difusión de gas. Entonces, con la mezcla gaseosa a nivel alveolar voy a generar una presión parcial del gas anestésico alveolar que va a determinar un flujo hacia la sangre para alcanzar una presión parcial del gas anestésico en sangre. Ya estando el gas anestésico en sangre, este va a ir a su órgano diana. ¿Y cuál es el órgano diana? Va a ser el cerebro, ¿no? Entonces, hay factores que evidentemente van a influir con respecto a la solubilidad del gas anestésico en sangre. Y entre ellos están los famosos coeficientes de partición, que es un término farmacocinético de los gases inhalatorios. Y en estos van a mencionar que la solubilidad de un anestésico es inversamente proporcional a la velocidad que alcanza un estado anestésico. ¿Sí? O sea, quiere decir que si la solubilidad es mayor, pues en menor tiempo va a alcanzar el estado anestésico. Y si la solubilidad es menor, en mayor tiempo va a alcanzar el estado anestésico. También debemos recordar que como este es un transporte de gas a través de una membrana, pues evidentemente los gradientes de presiones entre el gas alveolar y la sangre van a determinar el flujo del gas alveolar. Ahora, recordemos que vamos a necesitar, con respecto a la parte respiratoria, vamos a necesitar saber cómo está funcionando normalmente el sistema respiratorio del paciente. Si nosotros tenemos una capacidad residual funcional menor, que es lo que suele suceder muchas veces con los pacientes ancianos, o los extremos de la vida, o el paciente neonato o lactante, vamos a ver que vamos a alcanzar mayor presión parcial alveolar de gas. ¿Sí? Y de la misma manera, recuerden que esta mezcla de gases se va a ingresar al organismo del paciente a través de la ventilación alveolar. Entonces, si yo le doy una mayor ventilación alveolar o le digo al paciente, señor, empiece a ventilar varias veces de manera profunda, o en su efecto, si el paciente está dormido, yo lo voy a apoyar con la bolsa y voy a dar más ventilaciones de las normales, pues también voy a alcanzar mayor presión parcial alveolar del gas. Las concentraciones inspiradas del gas anestésico también van a influir en la presión parcial alveolar del gas. A mayor concentración del gas anestésico, voy a adquirir una mayor presión parcial alveolar del gas anestésico. Y de la misma manera, a mayor gaso cardíaco, va a haber mayor cantidad de anestésico absorbido en la sangre, por ende, menor tiempo de inducción. Otros factores que pueden influir es la alta solubilidad a nivel cerebral, el aumento del flujo salinio cerebral y efectos del segundo gas cuando mezclamos, por ejemplo, gases anestésicos inhalatorios, que es común, por ejemplo, el uso del seborano, con el óxido neutroso, ¿no? Entonces, así como ingresa el gas anestésico por la vía respiratoria, este se va a eliminar de la misma manera por la vía respiratoria. Aumenta su velocidad de eliminación de la misma manera con que también aumentó su velocidad de ingreso, con el aumento de la ventilación minuto, ¿no? También, los flujos altos de gases frescos van a limpiar o barrer también de manera más rápida la eliminación de los gases anestésicos y la baja solubilidad del anestésico también ayuda a la eliminación de este gas anestésico. Acá tenemos otro concepto farmacocinético de los gases anestésicos que se llama concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima es aquella que evita el movimiento del paciente en respuesta a una incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros usamos gases anestésicos, nosotros empezamos a usar y lo que vamos a describir es a cuánto CAM tiene. Si tiene tal CAM, si ha disminuido o ha aumentado el CAM. Porque es el CAM, es este concepto el que nosotros necesitamos para alcanzar un cierto objetivo de CAM para que el paciente esté bajo anestésico. Y, por ejemplo, cuando alcanzamos CAM de 1.3, hablamos de que se previene el 95% el movimiento ante la incisión quirúrgica, ¿no? Ante el estímulo quirúrgico. Y cuando hablamos de CAM que están alrededor de 0.3, estamos hablando que están con los CAM que están en relación al pronto despertar del paciente de la anestésica, ¿sí? Muy bien, habíamos hablado de que los gases anestésicos tenemos los coeficientes de partición como un concepto de farmacocinética. Y estos coeficientes de partición están en relación o comparan, por ejemplo, comparan el contenido o la concentración de gas anestésico en relación sangre-gas, cerebro-sangre, músculo-sangre, grasa-sangre, ¿sí? Y cada gas anestésico que vemos acá, por ejemplo, desflorano, semoflorano, isoflorano, enflorano y alotano, son los llamados gases anestésicos halogenados. El que se exceptúa acá es el óxido nitroso, ¿de acuerdo? Entonces, cada gas anestésico va a tener un coeficiente de partición, tanto en su relación sangre-gas, cerebro-sangre, músculo-sangre o grasa-sangre, ¿sí? Entonces, estos coeficientes de partición van a determinar, por ejemplo, la velocidad de alcanzar un estado anestésico o no. También debemos recordar que esto está mucho en proporción al flujo mayor de sangre en ciertos compartimentos que hay en nuestro organismo. Evidentemente, los compartimentos como el cerebro tienen un porcentaje importante del flujo sanguíneo o del gasto sanguíneo que va. Y a diferencia de los compartimentos del músculo, que son flujos medianos, los compartimentos como grasa son flujos pequeños que van de gasto cardíaco hacia esa parte, ¿no? Bueno, ahora, ¿está claro hasta este punto? Recuerden que el gas anestésico va a ingresar por la vía respiratoria, se elimina por la vía respiratoria. Vamos a nosotros medir la cantidad de gas anestésico con los CAM, qué objetivos de CAM van a tener. Obviamente, van a diferir, evidentemente, dependiendo a qué gas anestésico uno está utilizando, pero en general el concepto es el mismo, van a tener que llegar a un cierto CAM para saber que está en un plano anestésico y también va a ingresar a caer este CAM en el momento del despertar del paciente. Con respecto a los anestésicos inhalados, vamos a hablar del término de la toxicidad, ¿no? Este término de toxicidad fue estudiado con el primer anestésico inhalado que se desarrolló, que es el famoso ALOTAM, que actualmente está en desuso, ¿no? Sin embargo, hay ciertas, probablemente, hay ciertas zonas donde todavía se usa, pero mayoritariamente está en desuso. Y este anestésico inhalado comúnmente desarrollaba una toxicidad que era común, que era la toxicidad hepática. Esta toxicidad hepática se manifestaba con el aumento de transminazas, de vivirrubinas, ¿no? Con un decaimiento de la extensión hepática. Y era muy común en aquellas personas que estaban expuestas a los gases inhalados. Y en este caso era común en los anestesiólogos. Ahora, con la creación y con el mejoramiento de los gases anestésicos posteriores a los genados que se fueron desarrollando, pues ha quedado rezagado un poco el concepto de la toxicidad hepática. Pero, sin embargo, debemos recordar que está presente o está potencialmente presente en todo gas anestésico inhalatorio, ¿no? Excepcionalmente, se habla de una toxicidad a nivel renal. Ahora, algo que es muy común son las náuseas y vómitos que desarrolla o que se presentan con mayor frecuencia cuando el paciente es sometido a anestesia general. Porque todos los halogenados son hematógenos. Todos son hematógenos. Entonces, cuando un paciente va a ser sometido a anestesia general, pues debemos darle una profilaxis o prevención de náuseas y vómitos. A nivel cardiovascular, se ve una bradicardia y una taquicardia. Depresión miocárdica e hipertensión arterial, que eran muy comunes con el uso de la lotana. Ahora, gracias a Dios, con estos nuevos gases anestésicos que ya fueron desarrollados después de la lotana, estos efectos a nivel cardiovascular, especialmente de depresión neocárdica, de arritmias cardíacas severas, se fue, bueno, se fueron, ya no se fueron presentando. Sin embargo, existe la posibilidad de que sí veamos que puede existir algún grado de bradicardia con el uso de los gases anestésicos, ¿no? Ahora, a nivel neurológico, vamos a ver que pueden presentar algunos efectos como cefalea, agitación y delirio. Estos efectos neurológicos son mucho más comunes cuando estamos frente a un paciente anciano. En los pacientes ancianos puede haber un grado de agitación y delirio después de ser sometidos a una anestesia general. Y la hipertemia maligna era, si bien es cierto, era infrecuente, sin embargo, su presencia podría significar fatalidad. Y esto estaba en relación al uso de la lotana solo o con subcinilcolina, que eran medicamentos que hace probablemente 30 o 40 años se usaban de manera muy regular en las salas de anestesia. Entonces, esta hipertemia maligna no se presentaba en cualquier paciente. Debía haber una susceptibilidad genética de la persona para que se pueda desencadenar. Gracias a Dios, no se ha reportado otra hipertemia maligna con el uso de los otros gases anestésicos inhalados. Sin embargo, se dice que potencialmente por el solo hecho de ser halogenados, podría existir el riesgo de presentar hipertemia maligna, pero no se ha reportado. Los temblores posoperatorios también son frecuentes, ¿no? Porque recuerden que va a haber muchos, un componente en los gases anestésicos de vasodilatación, de pérdida de calor y algún componente también a nivel fisiológico de cambiar el termostato a nivel central de la regulación de la temperatura, ¿no? Y el temblor posoperatorio es frecuente en los pacientes que reciben anestesia general. Ahora, si bien es cierto, este evento ya, gracias a Dios, no es común, pero sí se suele preguntar muchas veces en los exámenes de residencia, ¿no? Y es la hipertemia maligna. Habíamos hablado que la hipertemia maligna se presentaba por el uso concomitante, muchas veces, de alotano solo, alotano con succinilcolina. Oye, incluso se había reportado con el uso de succinilcolina también solo. Y esta es una miopatía. Esta miopatía se da porque va a haber un aumento incontrolado del metabolismo del músculo esquelético. O sea, el paciente entra en un proceso de rhabdomiólisis, ¿no? Y esto se debe que este paciente tiene un desorden autosómico dominante en la cual va a haber una liberación incontrolada del calcio a nivel de retículo sarcoplasmático debido a un receptor anormal de rianodina, ¿de acuerdo? Entonces, este receptor anormal va a afectar el acoplamiento, excitación, contracción a nivel muscular. Entonces, este paciente va a hacer esta rhabdomiólisis, este aumento incontrolado del metabolismo del músculo esquelético con un catabolismo impresionante y esto va a degenerar en el aumento del catabolismo, el aumento de la temperatura, ¿no? Con resultados fatales si no se actuaba a tiempo o no se tenía el antídoto que en esa época es el dantroleno, ¿no? Con respecto a los anestésicos inhalados, también debemos recordar que actualmente los que más se usan es el ceboflorano y el isoflorano, ¿no? Que se usan en nuestro país, pero en otros países también ingresa el desflorano, ¿no? Como ustedes observarán, ya no usamos el anotano. Y otra de las características o bondades de los anestésicos inhalados es que nos sirve mucho para el momento de la anestesia pediátrica. Ustedes deben recordar que es muy complicado que un niño nos colabore cuando va a ser sometido a una cirugía, ¿no? Entonces, la poca colaboración del niño y obviamente ellos ingresan a un ambiente que les es extraño, que ellos se sienten amenazados, necesitamos tener un medicamento en el cual podamos controlarlo de una manera rápida y nos permita inclusive poderles canalizar de manera tranquila una vida. Y el anestésico inhalado a través de una máscara facial, pues nos permite que podamos dormir al niño de una manera más segura y nos pueda permitir posteriormente terminar de canalizarlo o terminar de hacer lo que necesitamos hacer para que el paciente pueda ser sometido a la cirugía. Entonces, esta es una bondad que se desarrolló con el seboflurano, ¿no? Se dice que el seboflurano dentro de los anestésicos halogenados es el menos irritante. Y se dice, bueno, nos describen como olor agradable. Realmente no tiene ningún olor agradable, ni uno ni el otro, pero sí, definitivamente el seboflurano el olor es más tolerable que el isoflurano, ¿no? Con respecto al despertar, pues vamos a ver que el... Con respecto al despertar, vamos a ver que tenemos la ventaja que así como ingresa rápido a través de la ventilación, también se elimina de manera rápida a través de la ventilación, ¿no? Entonces, podemos ingresar más rápido con los halogenados muchas veces que con los endovenosos y también lo podemos eliminar de la manera, de esa manera, de forma rápida. Dentro de los halogenados que actualmente se usan, el seboflurano tiene el despertar más precoz, ¿no? Y la relajación muscular, habíamos hablado de que estos van a potenciar los relajantes neuromusculares y que adicionalmente potencian este efecto mío relajante, pero que también puede ser beneficioso para relajar el músculo liso bronquial. En el peor de los casos, en aquellos pacientes que están con estatus asmático, por ejemplo, que es que puede ser un uso fuera del quirófano o fuera del área o en el ámbito de anestesiología, muchas veces estos pacientes han tenido que recibir anestésicos inhalados halogenados para mejorar o romper, tratar de romper el bronquospasmo severo en el estatus asmático, ¿no? Que no es común, pero que lo pueden usar. Con respecto a la inestabilidad hemodinámica, se dice que tiene un efecto depresor miocárdico, pero no tan intenso, por ejemplo, si usamos otras drogas por bien dovenosa, ¿no? Entonces, también este nos va a dar la ventaja de poderlo usar con cierta seguridad en aquel paciente que hemodinámicamente está comprometido o aquel paciente que va a ser sometido a una cirugía tipo cardiovascular y es un paciente anciano, un paciente frágil, ¿no? Ahora, el óxido nitroso, ese famoso gas hilarante, ¿no? El óxido nitroso tiene un descubrimiento hace más de 100 años probablemente y este descubrimiento se hizo, y el descubrimiento se hizo como una actividad recreativa de la gente que tenía dinero, en la cual en los circos se promocionaba el óxido nitroso, entonces, obviamente pasaban los espectadores, lo olían, les daba risa, ¿no? Entonces, así empezó el óxido nitroso. Hasta que alguien observó que una de estas personas que utilizó el óxido nitroso de manera recreativa porque se hacía en circos, se había cortado y él no había sentido dolor y es ahí donde se empieza a valorar el uso del óxido nitroso como un analgésico para los procedimientos que podrían ser dolorosos en aquella época. Entonces, es conocido como el gas hilarante, históricamente, y tiene más que un efecto sedante, tiene un efecto analgésico, ¿de acuerdo? La hipnosis que causa el óxido nitroso es una hipnosis escasa y este gas está presentado en estado gaseoso, a diferencia de los otros gases inhalados que les habíamos mencionado que se presentaban en estado líquido y que necesitábamos un vaporizador para que estos puedan convertirse en gas. En cambio, el óxido nitroso no, se presenta en estado gaseoso. El óxido nitroso tiene un amplio uso, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos para la parte de procedimientos dentales. Acá quizás tiene un uso más discreto, pero vemos que principalmente este va a ofrecer más analgesia que sedación. La hipnosis que este ofrece es casi nula. Ahora, el uso clínico actualmente para anestesia, este funciona como efecto de segundo gas. Este permite disminuir la necesidad de los otros gases inhalados tipo ceboflorane cuando se combina, ¿de acuerdo? A veces también tiene una indicación en la inducción en niños y sus efectos energésicos también ayudan al uso menor de opioides durante las cirugías. Con respecto a la toxicidad, debemos recordar de que dentro de la toxicidad, este puede favorecer el uso de la anemia megaloblástica porque oxida de forma irreversible el átomo de cobalto de la vitamina B2. Entonces, vamos a tener que tener ciertos cuidados en aquellos pacientes con deficiencia de vitamina B2. Ahora, puede causar hipoxia por difusión y es un gas que se difunde rápidamente en espacios cerrados con aire. Es por eso de que está contraindicado en cirugías laparoscópicas o en alguna cirugía donde va a haber una cavidad. Y bueno, también tiene dentro de sus efectos adversos los voces. Muy bien, hasta acá con referente a los gases anestésicos en general. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los hipnóticos y sedanos. Muchas de las drogas que voy a mencionar acá, algunas veces los habrán escuchado y otras no tantas, pero lo que debemos recordar es que muchos fármacos deprimen la sesión del sistema nervioso central y van a generar una calma o un silencio, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener que reconocer o un poco diferenciar lo que es un sedante de lo que es un hipnótico. El sedante va a disminuir la actividad, disminuye la excitación y calma el receptor. ¿De acuerdo? Y el hipnótico genera somnolencia, facilita el inicio, conservación del estado del sueño o el estado del dormir, o siendo más claros, pone el cerebro en una condición que simule el sueño fisiológico de la persona. ¿De acuerdo? Y esto se ve a través de, por ejemplo, a través de las ondas electroencefalográficas. Va a simular, va a imitar al sueño natural de las personas. ¿No? En anestesia nosotros tenemos ciertos monitoreos y uno de los monitoreos es el BIS, ¿no? Es el índice biespectral en la cual, mediante algoritmos, se generan ondas o se grafican ondas cerebrales, ¿no? Y que tiene el principio del electroencefalograma ordinal, ¿no? Entonces, vamos a ver que uno disminuye la actividad, calma el receptor, y el otro va a generar o va a imitar al sueño fisiológico en las personas, ¿no? Ahora, dentro de los hipnóticos endovenosos, vamos a hablar principalmente de los más importantes. El propofolio. El propofolio es un hipnótico ampliamente utilizado en estos días, no solo por anestesia, sino para los procedimientos dolorosos, ¿no? Muchas veces es utilizado también por los mastroenterólogos. Y vamos a ver que este va a tener como opción aumentar la actividad GABA. Recuerden que el GABA es el neurotransmisor por excelencia inintorio a nivel del sistema nervioso central. Así que la mayoría de drogas que vamos a, a continuación, a ver, van a actuar a nivel del GABA. A diferencia del glutamato, que son neurotransmisores por excelencia excitatorios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con estas drogas es aumentar la actividad inhibitoria a nivel del sistema nervioso central. Evidentemente, el propofolio va a producir sedación y apnesia. ¿De acuerdo? Sedación y apnesia. Es un medicamento que se va a administrar por bien dovenosa. Necesitamos una buena canalización de bien dovenosa porque puede ser muy irritante si se extravasa. Y va a tener la ventaja de provocar la pérdida de conciencia entre 15 a 45 segundos, que sería el tiempo que se va a tomar dependiendo de dónde está canalizada la vía dovenosa. Si la vía dovenosa está canalizada a nivel de un cateter venoso central o una vía periférica a nivel del cuello, pues probablemente va a entrar en la pérdida de conciencia, que es el viaje que hace el medicamento hacia el cerebro, en 15 segundos, a diferencia si está canalizado a nivel del brazo, de la muñeca, ¿no? En fin. Y este tiene también una ventaja importante. Ingresa o hace la pérdida de la conciencia de manera rápida y tiene una duración de 5 a 10 minutos. ¿De acuerdo? 5 a 10 minutos va a pasar el efecto del propofolio cuando es administrado en bolo. Bueno, con respecto a la farmacodinámica, vamos a ver que este hipnótico endovenoso va a producir desde sedación, dependiendo de la dosis que usemos, hasta la pérdida de conciencia, ¿no? También dependiendo de la dosis que usemos. Este también tiene como ventajas, a nivel del sistema nervioso central, disminuir la presión intracraniana. Es por eso que también se usa de manera segura en las cirugías neuroquirúrgicas. No produce analgesia, no es un analgésico, y tiene otra ventaja que la hace superior, por ejemplo, al uso de los anestésicos inhalados, que es antiemético, ¿no? No produce náuseas ni vómitos. A nivel cardiovascular, este hipnótico es muy potente y produce una vasodilatación periférica importante y es un depresor miocárdico importante. Es por eso de que está proscrito o hay que usarlo de manera cuidadosa en aquellos pacientes que tengan una reserva cardíaca baja o que estén inestables hemodinámicamente. No sería el mejor medicamento para usarlos en la inestabilidad hemodinámica. A nivel respiratorio, tiene muchas ventajas que hay que reconocer. Disminuye la resistencia de las vías aéreas. Es por eso que lo podemos usar con seguridad en un paciente asmático o con procesos de broncoespasco. Bueno, evidentemente, si hablamos que causa sedación y pérdida de la conciencia, va a disminuir la frecuencia respiratoria, el volumen corriente. Y a nivel metabólico, se ha descrito que la infusión prolongada del Propofol puede causar algo parecido a una pancreatitis farmacológica como aumento de triglicéridos, amilases y lipases. El uso clínico, pues tiene un uso clínico en la inducción anestésica. La inducción anestésica me permite a mí como anestesióloga intubar al paciente teniendo una hipnosis adecuada, una relajación adecuada y una analgésia adecuada, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante con los fármacos que vamos a relatar. Y también nos permite mantener la anestesia a través de una infusión continua o en bolos y dar sedación, por ejemplo, para un procedimiento, llámese una SEPRE, llámese un procedimiento endoscópico, ¿no? También lo podemos usar. Debemos recordar que es irritante y puede provocar necrosis en tejidos tras extravasación si no está bien canalizada la vía. Y el síndrome de infusión de Propofol está en función a unas infusiones que tiene días el paciente con el Propofol. Muy bien. Ahora tenemos el tiopental. El tiopental es un barbitúrico. Es un medicamento que tiene muchos años de ser creado y básicamente ese medicamento fue la panacea en su época cuando se tenía que administrar anestesia. Ahora, como les había mencionado, todos los hipnóticos van a favorecer el GABA. Entonces, este va a potenciar la acción del barbitú, ¿no? Va a producir sedación, también amnesia. También tiene la ventaja de permitirnos una pérdida de conciencia rápida de 30 a 60 segundos y este va a durar entre 5 a 15 minutos. Dentro de otras características que debemos resaltar, que este medicamento no es analgésico, es un hipnótico. Incluso se dice que disminuye el umbral del dolor. Es por ello que debemos administrar al paciente una buena dosis de analgesia. Es un antiepiléptico porque es un barbitúrico. Disminuye el metabolismo cerebral. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la PIC. Es por estas características que este medicamento también se puede usar de manera segura en las cirugías neurocirúrgicas. A nivel cardiovascular, este también va a producir una vasodilatación o éstasis venosa con reducción de la precarga. No va a afectar los reflejos varorreceptores, pero el hecho de producir esta éstasis venosa pues vamos a tener que tener siempre cuidado con algún paciente inestable o dinámicamente. A nivel respiratorio, pues deprime el centro respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, pero es un medicamento que deberíamos evitar en pacientes que tengan alguna susceptibilidad de ser broncoespasmos o sean asmáticos porque este va a generar broncoespasmos. A nivel metabólico, pues debemos recordar que tiene una expresión renal, así que no lo deberíamos usar en la suficiencia renal. En el uso clínico, pues también va a permitirnos la inducción anestésica, el mantenimiento y la sedación. Con efectos secundarios, pues vamos a ver que también este es un medicamento muy irritante, puede producir necrosis en tejidos tras la extravasación importante de la medicación y es un medicamento que no debemos dar en pacientes que tengan porfiria porque desencadena crisis de porfiria. El etomidato. El etomidato fue creado buscando algún medicamento que nos permitiera usarlo en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Sí? Como hemos visto los dos anteriores, teníamos que usarlo con mucho cuidado, precaución o evitar el uso de un paciente hemodinámicamente inestable. Ahora, en este, con el etomidato, este también va a aumentar o facilitar la función del GABA. Este se metaboliza a nivel hepático y con las estereazas circulantes, tiene un tiempo de pérdida de conciencia y recuperación similar al propofol. Estamos hablando de 15, 45, 60 segundos, un tiempo de vida media en promedio de 10 minutos. Y con respecto a la parte farmacodinámica, pues vamos a ver que es mejor tolerado en aquellos pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica. Entonces, tiene una indicación clara en la inestabilidad hemodinámica. Ejerce mínimos cambios a nivel de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco. A nivel del sistema nervioso central, pues debemos recordar que este tampoco es un analgésico, ¿no? Es un inono. Va a generar una pérdida de conciencia y también ayuda al desarrollo de la amnesia, porque nadie quiere acordarse lo que vivió en sala de operaciones. Normalmente, los pacientes no deben recordar estos, no deben recordar la cirugía, ¿no? A nivel respiratorio, bueno, también va a disminuir la frecuencia respiratoria, el volumen corriente. No tiene efecto broncodigratador y tiene un ligero efecto de aumentar la resistencia de las vías aéreas, ligeramente. Pero tampoco se nos ha proscrito en el uso del asmático. Pero sí debemos tener en cuenta que puede aumentar en un grado la resistencia de las vías aéreas superiores. A nivel del músculo esquelético, puede producir mioclonías, produce un grado de mioclonías y sobre todo, a nivel de la corteza suprarrenal, puede haber una inhibición reversible, dosis dependiente de la síntesis de cortisol, ¿no? Que tendría que ser la principal desventaja del uso de la etomidad. Su uso clínico es para la inducción anestésica. Dentro de los efectos secundarios tenemos vómitos, irritación menos en el lugar de la inyección y tenemos que tener cuidado de que la vía esté bien canalizada. La ketanina. La ketanina es otro hipnótico importante que se usa en anestesia, que tiene un uso muy difundido a nivel pediátrico. Y esta ketanina va a diferenciarse un poquito del resto porque tiene otros mecanismos de acciones aparte de actuar a nivel GABA, que es lo que tiene la mayoría, ¿no? De estimular a nivel GABA. Este va a estimular los receptores NMDA, estimula los receptores opioides y libera catecolaminas. Al estimular los receptores opioides y al trabajar también a nivel del sistema de los receptores NMDA, aparte de que trabaja a nivel del GABA, este es el único hipnótico que tiene efecto analgésico. ¿De acuerdo? Es el único. El resto de hipnóticos no tiene efecto analgésico. Al tener estos mecanismos de acción adicionales, este va a tener un efecto analgésico. Ahora, otra característica de la ketanina, que al liberar catecolaminas, este va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta el grado de contracción, los flujos sanguíneos cerebrales. Entonces, puede ser usado de manera relativamente segura en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, este medicamento también se puede usar en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Pero también tenemos que tener cuidado porque si estamos frente a un paciente con una enfermedad coronaria avanzada, un pertenso mal controlado, pues, la liberación de catecolaminas puede empeorar estas comorbilidades que tiene el paciente. Ahora, igual que los anteriores, hay una pérdida de conciencia a los 30-60 segundos aproximadamente. Tiene una duración un poco más prolongada de 15-20 minutos y también se puede aplicar de manera intramuscular, no solo de vía endovenosa. Y es el uso de manera intramuscular que ha hecho que la ketamina se puede usar en niños, porque se puede aplicar de manera intramuscular. Tiene un metabolismo hepático y dentro de los cambios farmacodinámicos de este medicamento, pues, ya habíamos hablado que tiene un efecto analgésico, que es algo que lo diferencia del resto de hipnóticos y que también produce estados disociativos. Estos estados disociativos o se conoce la anestesia disociativa, son estados en los cuales el paciente presenta un grado de alucinaciones, sueños desagradables o agradables, ¿no? Entonces, a esto se llama estado disociativo. También produce amnesia, produce sedación y al liberar catecolaminas y aumentar el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar la presión intracranial, ¿no? Entonces, hay que tener un cierto cuidado si es que estamos frente a un paciente neuroquirúrgico. A nivel cardiovascular, pues, habíamos hablado que aumenta la frecuencia cardíaca, el entropismo y la presión arterial. Así que lo podemos usar en un paciente hemodinámicamente inestable. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con enfermedad coronaria avanzada, hipertensión mal controlada, ¿no? Y a nivel respiratorio tiene otras ventajas. Es broncodilatador y preserva los reflejos narinjios a la hora de la vía aérea, ¿no? Que son importantes en el momento de la intubación. El uso clínico, pues, también tiene como uso clínico pues la inducción anestésica en pacientes hemodinámicamente inestables nos ayuda bastante, ¿no? Con los efectos secundarios, pues, la agitación psicomotriz, las alucinaciones o sueños desagradables o sueños raros que están en función a los estados disociativos que pueda generar la ketamina, el aumento del tono muscular, movimientos oculares, mistagnos, blefarospasmos, aumento de la presión intraocular, entonces, también tenemos que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan glaucoma, ¿no? Entonces, vemos que este es el medicamento que sale un poco diferente al resto de medicamentos, ¿por qué? Porque presentan estados disociativos, presentan analgesia, es un broncodilatador, se puede usar en un paciente hemodinámicamente inestable. El ectomidato es otro hipnótico que sale un poquito diferente porque también se puede usar en pacientes hemodinámicamente inestables, pero de ahí se parece mucho a los otros hipnóticos que hemos mencionado, ¿no? Muy bien, con las benzodiazepinas nosotros principalmente utilizamos el mirazolam. El mirazolam es una benzodiazepina que tiene la ventaja de tener un tiempo de acción relativamente, dependiendo también de la dosis, relativamente rápido y un tiempo de vida media diferente, ¿no? de 3, 4 horas a diferencia del diazepam que tiene hasta tiempos de vida media de 24 horas, ¿no? Entonces, para la anestesia nos convienen medicamentos que no tengan tiempos de vida media tan largos. El mecanismo de acción igual, aumenta la actividad gaba, ¿no? Siempre calma, prevalece el sistema inhibitorio a nivel del sistema nervioso central con los hipnóticos y sedantes. Se metaboliza en el hígado, tiene un efecto hipnótico, amnésico, anticonvulsivante porque es una benzodiazepina y relajante muscular. No es analgésico. A nivel cardiovascular hay una ligera disminución del gaso cardíaco y vasodilatación pero que pueden ser muy bien toleradas. A nivel respiratorio evidentemente va a disminuir la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, también eso va a depender mucho de la dosis que se usa y si lo asociamos con el uso de opioides pues la depresión respiratoria también puede aumentar. El uso clínico de las benzodiazepinas pues se puede usar como sedantes para procedimientos, para la inducción, para los procesos anestésicos y es una benzodiazepina que podemos usar de manera segura por vientra muscular, el midazolam. El antídoto es el flumacenil, es el antídoto de todas las benzodiazepinas y los efectos secundarios pues puede haber, recuerden que una perfusión continua de midazolam va a tener un efecto simulativo, entonces puede retrasar el despertar del paciente y si el paciente está extubado también la extubación. Muy bien, ahora vamos a hablar de los analgésicos principalmente de los opioides. Los opioides son los medicamentos de elección para controlar el dolor durante una anestesia general, definitivamente. Complementan otros medicamentos en el momento de la inducción, mantenimiento de la anestesia. En sala de operaciones se usan principalmente dos, el fentanilo y el remisantanilo. Brevemente vamos a recordar el mecanismo de acción de los opioides. Este es un receptor opioide, ¿de acuerdo? El receptor opioide está asociado a la proteína G, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, la morfina va a interactuar con el receptor opioide, esta va a ver unos cambios a nivel de la proteína G y al final lo que debemos recordar o lo que va a permitir es que esta va a disminuir el EMP cíclico aumenta el potasio, disminuye el calcio y los neurotransmisores. Entonces, va a actuar a través de la delinato ciclasa y va a actuar a través de la conductancia de los canales iónicos. A través de la delinato ciclasa disminuyendo el EMP cíclico. A través de la conductancia de los canales iónicos aumentando el potasio, por ende, produciendo hiperpolarización, disminuyendo el calcio y disminuyendo los neurotransmisores. Todo esto al final ¿qué va a generar? Disminuye la excitatividad neuronal, disminuye el tráfico de información no susceptiva y esto va a generar una analgesia. Es por eso que los opioides dan una analgesia central. ¿Sí? Es una analgesia central. Acá en este gráfico podemos ver que van a actuar a nivel pre- y posináptico. A nivel posináptico habíamos hablado que disminuye el MP cíclico, va a disminuir el calcio ¿no? Y esto va a hacer que se disminuya el tráfico de información. Y también va a permitir el aumento del potasio y estas membranas se van a hiperpolarizar y no va a permitir que ingrese más información. Entonces, ¿cómo clasificamos los opioides? Los opioides se clasifican por afinidad eficaz, ¿no? La afinidad es la fortaleza de interacción con el receptor. Estos son un poco de conceptos de farmacología básica. Yo soy afín es la fortaleza en que interactúo con el receptor y la eficacia es el efecto como consecuencia de esa interacción. Entonces, ahí vamos a tener agonistas, aquellos que tienen una afinidad positiva y una eficacia positiva. Antagonistas, aquellos que tienen una afinidad positiva porque voy a unirme en el receptor pero mi eficacia es negativa, ¿de acuerdo? Y tenemos agonistas parciales, aquellos donde tengo una afinidad positiva pero mi eficacia va a ser parcial. Agonistas y antagonistas son aquellos que existen fármacos que funcionan como agonistas y antagonistas y van a depender del receptor que estén interactuando. Entonces, acá vamos a ver, como ustedes observan, vamos a ver un cuadro, hay muchas clasificaciones pero principalmente vamos a ver que los opioides se van a clasificar. Hay opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides débiles son opioides que nosotros vamos a usar normalmente o si es que ya no los usan, tipo tramadol, tipo codeína. Los opioides fuertes ya pues hablamos de morfina, bupendorfina, oxicodona y otros más, ¿no? Muy bien, este es un perfil clínico de los opioides que ustedes observan acá acerca de los más resaltantes, morfina, codeína, hidromorfona, no hay en Perú, oxicodona, tramadol y tapentadol que ingresó en Perú, ¿no? Con sus tiempos de semivida, tiempos de inicio de acción y sus formas de presentación o de administración. Estos son los opioides que generalmente, los anteriores son opioides que generalmente se usan en la vía para mantenimiento de analgesias o incluso fuera del uso de la parte de salas de operaciones. Pero los opioides tipo fentanilo, remifentanilo se usan para mantenimiento inicio de la anestesia. Vamos a ver que el fentanilo es muy lipofílico y recuerden, todo medicamento lipofílico es altamente potente. Siempre. Medicamento muy lipofílico, medicamento con muy alta potencia. Este es un medicamento muy lipofílico, tanto así que es 100 veces más potente que la más fina, tiene una redistribución marcada en músculo esquelético y adiposo, tiene un tiempo de vida media entre media hora a una hora y tiene un efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le voy a dar de manera en infusión o varios bolos se puede acumular y nos ayuda mucho para la analgesia postoperatoria y para el mantenimiento de la analgesia durante la cirugía. Se metaboliza a nivel hepático. Ahora, el remifentanilo les había ya mencionado que en anestesia lo que queremos son drogas que empiezan rápido y que se salen rápido. ¿Sí? Entonces, el remifentanilo un poco cuadra o se perfila mejor en estas características. Es un medicamento potente, tiene un efecto más rápido y corto. Tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 minutos. Dura tan poquito y es por eso que este medicamento debe darse en infusión continua porque ni bien yo paro la infusión a los 4 minutos el paciente ya no tiene opioides ya que este medicamento es metabolizado por estereases plasmáticas. ¿Sí? Entonces, como es metabolizado por estereases plasmáticas, pues ahí va a morir la vida del medicamento y se puede usar en aquellos pacientes que tienen problemas a nivel hepático, ¿no? Entonces, por ahí tiene esas ventajas. Ahora, las otras ventajas es que recuerden que si bien el fentanilo puede acumularse, puede retrasar el despertar de los pacientes que están sometidos en anestesia. Es por eso que el remifentanilo tiene esta característica que cuando yo lo corto a los 3-4 minutos ya no voy a tener su efecto, entonces ya no sería posible retrasar el despertar de mi paciente por acumulación de opioides, por ejemplo, ¿no? Esa es una ventaja que nos da el remifentanilo. Y evidentemente no tiene efecto analgésico posoperatorio porque a los 4 minutos va a acabar su acción. Es por eso que cuando uno usa remifentanilo tengo que yo ya verle en el momento de cortada el medicamento haberle ya aportado la dosis analgésica que he decidido para el paciente, ¿no? Ambos van a tener a nivel del sistema nervioso central van a producir sedación, analgesia, dosis dependiente, a nivel del sistema nervioso autónomo va a producir una simpaticolisis, aumento de la actividad vagal, un leve efecto inotrópico negativo que no es importante, descenso de la resistencia vascular periférica y peradical, ¿no? En el aparato respiratorio pues va a producir una depresión respiratoria evidentemente dosis dependiente y una disminución del reflejo autoxígeno. A nivel del sistema músculo-esquilético puede producir estos medicamentos a ser muy potentes a nivel de la pared torácica y abdominal un cierto grado de rigidez y esto se conoce como toraz leñoso y esto se da porque se administra este medicamento de manera endovenosa de manera rápida y en dosis elevada. En el aparato digestivo como todos opioides pueden producir son hematógenos náuseas, vómitos, colicobiliares, estreñimiento y en el aparato urinario retención urinaria. Muy bien, el uso clínico de estos opioides remifentanil y fentanilo es para la inducción anestésica y mantenimiento, ¿no? El antagonista de los opioides es la naloxona, ¿sí? Y la dosis de la naloxona va desde 0.02 miligramos endovenosos en las cuales yo espero en un minuto respuesta puedo repetir la dosis, ¿no? Hasta llegar a 2 miligramos, ¿no? El efecto adverso más común de los opioides va a ser el prurito, ¿no? Y vamos a ver que un paciente está con opioides cuando observamos las pupilas y encontramos miosis. Muy bien, rápidamente vamos a repasar los otros opioides que usamos para la analgesia posoperatoria y algunos usados en la práctica médica en aquellos pacientes que no necesariamente han sido sometidos a una cirugía sino que tienen otras causas de dolor. El tramadol es un opioide débil, pertenece al segundo petaño de la escalera analgésica de la MS. Es un agonista débil en el receptor MU, pero a diferencia del resto de opioides inhibe la recaptación de serotonina y no la adrenalina, ¿de acuerdo? Esto lo hace diferente. La depresión respiratoria por ser un opioide débil es menor en comparación a otro y dentro de los efectos adversos están los síndromes serotoninérgicos, ¿por qué? Porque como este tiene la capacidad de inhibir la recaptación de serotonina, si yo le administro este opioide con otros inhibidores de la recaptación de serotonina, entenderemos que vamos a tener mucha serotonina, entonces va a presentarse el síndrome serotoninérgico. Vamos a tener cuidado con pacientes que usan inhibidores de la MAO y antidepresivos trisícitos. La morfina. La morfina es clásicamente el opioide más común que conocemos, es un opioide potente, pertenece al tercer pendaño de la escalera analgésica y es un agonista del receptor opioide inactivo. Tiene un metabolismo hepático, en morfina 3 glucorónico que se dice que es un metabolito inactivo y la morfina 6 glucorónico que es un metabolito activo. Tiene una expresión renal, es por eso que tenemos que tener cuidado el uso de la morfina en pacientes con insuficiencia renal. Presentan todos los opioides de presión respiratoria así dependiendo de la dosis. ¿De acuerdo? Y tenemos presentaciones oral, bueno en Perú no hay rectal, hay intralasal en otros países, presentaciones intradulares sintatecales que se usan en la parte de anestesia. La codeína. La codeína es un opioide débil y pertenece al segundo pendaño de la escalera del OMS. Es un agonista receptor del opioide y recuerden que la codeína es un microfármaco. El 10% de la codeína se va a transformar en morfina. Entonces es por eso 10 veces menos potente que la morfina. Tiene una excreción renal, la depresión respiratoria por ser un opioide débil también es baja pero también va a ser dependiente de la dosis. Y bueno, ya se dispone en asociaciones con paracetamol, por bien novenosa, por viola. El fentanilo que ya lo habíamos mencionado es 10 veces más potente que la morfina. Hay presentaciones en parcias transdérmicos para dolores crónicos tipo oncológicos y la oxicodona también es un opioide muy usado comúnmente en pacientes con dolor oncológico. Es un opioide potente, es 1.5 o 2 veces más potente que la morfina, tiene un metabolismo hepático, también se excreta por vía renal y tenemos presentaciones en vía oral principalmente. y la meperidina o petidina es un opioide potente. Se encuentra en la tercera escalera analgésica de la OMS y vamos a tener algunas cositas de mecanismo de acción que lo hace un poquito diferente al resto, parecido al tramadol. Es un agonista del receptor mu-kapa, es un analgésico intraoperatorio, controla, ayuda a controlar los escalofríos postoperatorios y tiene una respuesta anticolinérgica, es por eso que es el único opioide que produce taquicardia como tal, ¿sí? Por su respuesta anticolinérgica. El resto de opioides tiene una respuesta simpaticolítica y suele producir bradicardia, ¿sí? Y además tiene otra característica, funciona como un anestésico local de aquí. Bueno, también se metaboliza a nivel hepático, la norperidina es un metabolito tóxico de este petidina por el cual hay que tener cuidado en aquellos pacientes en los cuales tengan alguna condición o alguna insuficiencia hepática o renal avanzada y este es el que va a producir contracciones musculares, mioclonías, pupilas dilatadas, convulsiones en un paciente que se ha acumulado el metabolito, ¿no? La expresión es renal. Normalmente la petidina es un buen analgésico para el uso de dolores agudos, se debe evitar su uso en dolores crónicos y, bueno, no debería pasar más de 48 horas con el uso de la petidina, ¿no? La buprenorfina es un opioide también que pertenece al tercer peldaño de la escalera analgésica, en el Perú está con parches transdérmicos, ¿no? pero en otros países tiene otras presentaciones la buprenorfina. Es un agonista receptor opiodemú y también es un antagonista de los receptores K, entonces es un agonista antagonista. Se dice que es 25 a 30 veces más potente que la morfina y no tiene una excreción renal. Al no tener una excreción renal, sino principalmente por las heces, por la viabilidad, se puede usar con seguridad en pacientes con insuficiencia renal. Y el tapetadol que es el último opioide que ha aparecido en Perú el año pasado, es un opioide que todavía no se define exactamente a qué escala analgésica va, no es más potente que la morfina, así que probablemente es un opioide que se encuentra en la segunda escala analgésica y que se parece mucho al tramadol, pero a diferencia del tramadol, solo inhibe la recaptación de noradrenalina, no de serotonina, solo de noradrenalina. Bueno, aparte que tiene, ejerce una acción sobre los receptores MU, tiene una biodisponibilidad del 32%, tiene un metabolismo por el conjunto del xenocromo P con 250, sus metabolitos no tienen acción analgésica y siempre tenemos que tener cuidado como se excreta por vía renal, perdón, como tiene un metabolismo por vía hepática, vamos a tener que tener cuidado o precaución en la insuficiencia hepática grave, ¿no? Y acá en Perú está en presentaciones en tabletas y ahora. Muy bien, estas son las equivalencias, acá vamos a resaltar que la morfina siempre va a ser 1, estábamos hablando que el tramadol es, se dice que es 0.1, 0.5 la potencia de la morfina que es 1, la petidina 0.5, la codeína 10 veces, ¿no? Menos potente. Hablábamos que la oxicodona está entre 1.52, el fentanilo 100 veces más potente, la bucretofina 30 veces más potente, ¿no? Es por eso la importancia un poco de saber las equivalencias. Muy bien, la analoxona, hemos hablado de los opioides, hablábamos que el antídoto de los benzodiazepinas es el fluma senilo y el antídoto de los opioides es la analoxona. La analoxona se une al receptor MUF, ¿sí? Es un antagonista puro de los sectores MUF, CAPA y DETA y revierte el efecto depresor de los mórficos en general, ¿no? Y tiene un tiempo de acción rápido, tiene un tiempo de latencia rápido, 1 a 2 minutos y tiene un metabolismo hepático por glucuronización, ¿no? Entonces, evidentemente, se usa para la sobredosis de opioides y va a ser todo lo contrario que hacen los opioides, aumenta la actividad del sistema nervioso central, puede producir taquicardias, algún grado de arritmias, aumento de la presión arterial, se ha reportado algún grado de edema pulmonar, náuseas y vómitos, ¿no? También podría producir. Muy bien, hasta acá está claro con respecto a los opioides, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, vamos a entrar al grupo de medicamentos que es, que son el que son el que son de la unión neuromuscular y para entrar en este grupo de medicamentos debemos recordar un poquito o brevemente brevemente la fisiología de la unión neuromuscular, ¿no? Vamos a ver que dentro de las partes o del proceso de la fisiología de la unión neuromuscular vamos a ver que la acetilcolina se sintetiza en la exterminación nerviosa presináptica, ¿no? ¿de acuerdo? Y se almacena como vesículas que es lo que tenemos acá. Cuando llega el potencial de acción el botón presináptico se produce una despolarización de las membranas con la apertura de los canales de calcio. El calcio se une a estas vesículas y va a permitir la liberación de la acetilcolina a la hendidura sináptica, ¿de acuerdo? Esto es por acción del calcio. La acetilcolina se va a unir a sus receptores nicotínicos que son los receptores colinérgicos porque la acetilcolina también se une a receptores muscarínicos pero en la fisiología de la unión neuromuscular son nicotínicos colinérgicos en el terminal posináptico. Esta va a permitir la apertura del canal iónico con entrada de sodio y salida de potasio y la el inicio de la despolarización y la contracción muscular, ¿no? Entonces, recordando eso, vamos a hablar del principio de acción de los relajantes neuromusculares. Acá tenemos dos grandes ramas. Los relajantes neuromusculares despolarizantes que solo hay un representante que es la acetilcolina y los relajantes neuromusculares no despolarizantes que sí se abren más familia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que la acetilcolina tiene que unirse al receptor nicotínico, ¿sí? En las porciones alfa del receptor nicotínico y estas van a permitir la apertura del canal, ¿no? Y por ende la contracción. Ahora vamos a hablar de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Los no despolarizantes son aquellos en los cuales se van a unir al receptor y van a impedir esta información, ¿no? Van a impedir que la acetilcolina se une a ese receptor y produzca la apertura del canal. El relajante neuromuscular se instala en el sitio donde estaba la acetilcolina. Entonces, estos relajantes neuromusculares no despolarizantes son antagonistas pero son competitivos. ¿Qué quiere decir competitivos? Que necesito tener más, o sea, más mancha para evitar que la acetilcolina ingrese. Pero si ya la acetilcolina tiene más cantidad de moléculas me va a empujar y me va a ganar. Entonces, es un antagonista competitivo. ¿De acuerdo? Necesito saber quién hay más para saber quién va a predominar. Ahora vamos a hablar de los relajantes neuromusculares despolarizantes que solo les mencioné que había un ejemplo, la subsinilcolina. Y este va a tener una acción y se dice despolarizante porque ustedes van a entender. Va a tener una acción muy curiosa. Van a permitir la apertura del canal y va a producir inicialmente una despolarización prolongada. Después de esto se une al sitio de la acetilcolina. Permite la despolarización. Esta despolarización prolongada después de este proceso va a producir una desensibilización de los receptores de acetilcolina nicotínicos. Los va a desensibilizar. Va a inactivar los canales de sodio controlados por voltaje y aumenta la permeabilidad de potasio en la membrana circulante. Perdón. se ha corrido bastante. Entonces vamos a ver que la sucinilcolina primero despolariza. Es por eso que despolariza y es como que después desensibiliza el receptor y es ahí donde hace su acción de bloqueo neuromuscular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que ya estamos ahora para terminar el gráfico después de esto va a haber un fallo del potencial de acción y eso va a generar el bloqueo. Entonces los relajantes neuromusculares despolarizantes primero hacen una despolarización luego van a desensibilizar el receptor al desensibilizar el receptor inactivan la apertura del canal de sodio y van a aumentar la permeabilidad del potasio y ahí va a generar el fallo del potencial de acción y ahí recién en la segunda fase genera el bloqueo neuromuscular. Muy bien entonces vamos a ver que los despolarizantes tenemos la sucinilcolina y que al final viene a ser un agonista de la sucinilcolina porque inicialmente hace su acción va a haber una unión con el receptor nicotínico y se metaboliza por las pseudocolinesterases plasmáticas es por eso que la sucinilcolina tiene un tiempo de vida media de 10 minutos y es esta es esta esta condición de la sucinilcolina que todavía tiene una indicación muy clara para el uso de vía aérea difícil o intubaciones de secuencia rápida porque el paciente está obstruido en fin por esta característica ahora la unión con el receptor nicotínico vamos a tener una primera fase que es la fase de la despolarización que se manifiesta con fasciculaciones en el paciente y una segunda fase que es la parálisis la parálisis flácea ahora tenemos los relajantes negromusculares no despolarizantes que habíamos visto que se unen a la cetilcolina e impiden que se ejerza la acción pero estos relajantes no despolarizantes tienen que competir con la cetilcolina son antagonistas y van a producir de frente la parálisis y se clasifican en dos grandes familias las bencil isoquinolinas y los derivados esteroides las bencil isoquinolinas tenemos adracurios y adracuriamivacurios y los derivados esteroides rocuronio becuronio y pancuronio lo más probable es que les pregunten de la subsinilcolina antes que los no despolarizantes entonces voy a hacer mucho un tapio en la subsinilcolina es despolarizante un tiempo de acción corta y su metaboliza por las colinesteras colinesteras acentas del plasma acá tenemos los otros relajantes neuromusculares que también son importantes y continuando con la subsinilcolina habíamos hablado que al tener ese tiempo de acción tan corto ese tiempo de vida media tan corto y un tiempo de acción al minuto hace que yo lo pueda usar en intubaciones de emergencia llámese intubaciones de secuencia rápida o intubaciones de día y a día y se habla que se debe administrar 1.5 miligramos kilo me permite un tiempo de intubación al minuto y una duración de vida media de 10 minutos ¿de acuerdo? sin embargo este medicamento se usaba muy comúnmente en anestesia pero sin embargo se fue relegando su uso porque tenía muchos efectos adversos y dentro de ellos son las fasciculaciones que son dolorosas en el paciente o sea no es agradable ver al paciente fascicular porque eso le produce dolor puede producir bueno un poco más raro pero bueno existe la posibilidad de ratomiólisis hiperpotaseña un grado de trismus aumento de la presión intraocular por eso no se debería dar en pacientes con glaucoma y reacciones alérgicas ¿no? que pueden ser desde leves a severas por estas características debemos recordar que también este medicamento si bien nos puede ayudar mucho está contraindicado en aquel paciente con historia familiar de hipertermia maligna que habíamos mencionado en las primeras diapositivas ¿no? pacientes con miopatías pacientes con enfermedades neurológicas con denervación muscular pacientes que han presentado un ACV dentro de las 72 horas porque este aumenta la presión intracraniana o sea puedo empeorar el problema en ratomiólisis porque sé que este tiene fascicula y tiene el riesgo de aumentar el catabolismo muscular y me puede generar una ratomiólisis o hiperar la ratomiólisis en la hiperpotaseña en los grandes quemados dentro de las 72 horas donde hay una pérdida o un aumento de potasio importante en los poli-traumatizados dentro de las 72 horas en pacientes con inmovilizaciones prolongadas en la sepsis en el motulismo y en el tema ¿no? no se debería usar ahora con los relajantes no despolarizantes pues principalmente tenemos el rocuronio y el cizatracurio ¿no? el rocuronio habíamos hablado que pertenecía a los de orígenes de esteroides y el cizatracurio a la trencil y sotinolinas entonces con respecto al rocuronio también ahora es un medicamento que está desplazando poco a poco a la succinilcolina porque en dosis elevadas podemos usarlos en intubación de secuencia rápida ¿cuál era su principal? lo principal que no podíamos usarlo es que el rocuronio tiene un tiempo de vida media más rápido ¿no? entonces yo necesito que si yo no tengo o necesito ventilar a mi paciente o en fin necesito revertir la relajación el rocuronio no me lo permitía hasta que salió su antídoto que se le llama su gamadex y ya con el su gamadex pues este es un medicamento con efectos adversos menos importantes que los que tenía la succinilcolina ¿no? entonces está desplazando realmente a la succinilcolina el único detalle es que el su gamadex es muy caro ahora tenemos que nos sirve para la intubación mantenimiento de las cirugías eso es cierto como todos los relajantes neuromusculares y son las dosis que nos sugieren ¿no? tiene una vía de eliminación hepática y renal y bueno es un medicamento que es irritativo es irritante puede producir un grado de hipotensión o vasodilatación un grado de bloqueo residual y libera un grado de histamina el cisatracurio pues es una bencilisotinolina también es un relajante que nos puede servir para cirugías prolongadas pero creo que la característica más importante de estos relajantes o en general de las bencilisotinolinas es que estas tienen la reacción de Hoffman ¿qué significa la reacción de Hoffman? es que la molécula se degrada a una temperatura y pH determinada entonces como es una molécula que no se elimina ni por el riñón ni por las bilis es un medicamento que se usa mucho en pacientes con insuficiencia renal en general todas las bencilisotinolinas bueno entre efectos a ver tenemos la hipotensión la bradicardia a veces se dice que también se libera la histamina entonces hay que tener cuidado con eso bueno y hablábamos de los antagonistas dentro de los antagonistas tenemos el sugamadex que es una molécula creada para antagonizar el rocuron así es una molécula que envuelve la molécula de rocuron la trampa y tenemos otros antagonistas como la neostilina la neostilina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa la neostilina no es un antagonista directo de los relajantes sino lo que permite porque recuerden que los relajantes neuromusculares no despolarizantes que dijimos al inicio que eran competitivos entonces ¿qué es lo que hace la neostilina? aumenta más acetilcolina permite que haya más acetilcolina entonces de esa forma desplaza a los no despolarizantes ¿no? entonces como les digo no es un inhibidor porque ambas se juegan en el mismo receptor sino que este produce un aumento de la acetilcolina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa o sea inhibe la enzima que degrada la acetilcolina al inhibir la enzima que degrada la acetilcolina pues hago que haya más acetilcolina en la inidura sináptica ¿no? o sea permito que se acumule más y por eso desplaza el relajante no despolarizante y revierte el bloqueo por el mismo ¿sí? entonces eso es lo que ustedes deben recordar de la neostigmina bueno recuerden que los relajantes neuromusculares ¿dónde se van a afectar? se afecta a los receptores nicotínicos a nivel muscular pero ya les había dicho que la acetilcolina no simplemente está en los receptores nicotínicos sino también está en los receptores muscarínicos entonces esta va a hacer también efectos a nivel de los receptores muscarínicos es por eso que puede haber bradicardia hipersalivación broncoposición ¿no? y es por eso que a veces se recomienda administrar o se recomienda este administrar siempre con atropina ¿no? el bloqueo bueno entonces lo que ustedes deben recordar es que esta va a permitir que que haya más acetilcolina desplace estos relajantes no despolarizantes y por ende se requiere de bloqueo pero este antagonista no bloquea o no no ejerce ningún efecto sobre la sucinilcolina la sucinilcolina va a desaparecer a los 10 minutos por las esterases plasmáticas que hay en el en el plasma del paciente o sea no necesita revertirse esto va a desaparecer ¿alguna pregunta? con los relajantes neuromusculares es un poco no es tan común usarlo así que es un poco a veces difícil entenderlo ¿está claro? ¿sí? muy bien vamos a hablar acerca de los anestésicos locales los anestésicos locales es algo que si nosotros vamos a usar ¿quién no ha usado lidocaina? ¿quién no ha usado lidocaina para suturar hacer nuestros puntos cuando somos internos o incluso cuando somos elumistas y si hacemos procedimientos un poco más avanzados también la usamos entonces los anestésicos locales van a buscar un bloqueo temporal irreversible y que se revierta de la conducción nerviosa y estos pueden actuar en territorios que inervan sensibilidad motricidad y funciones vegetativas ¿de acuerdo? entonces este esquema es básicamente para un poco recordar cómo cómo actúa el anestésico local el anestésico local tiene una fracción no cargada o una fracción no protonizada ¿no? y esta fracción no cargada es liposoluble y como todo en la vida todo es liposoluble va a pasar las membranas que son que están hechas de grasa también de de grasa entonces lípido esta forma fracción no cargada no protonada o liposoluble es la forma inactiva y es la forma inactiva la que pasa a las membranas ¿de acuerdo? al estar dentro dentro de la célula intracelularmente este anestésico local se vuelve a protonar se vuelve a cargar y se hace fracción cargada y la fracción cargada es hidrosoluble y es esta fracción cargada que es la forma activa la que va a evitar la conducción o el bloqueo del cáncer ¿de acuerdo? no actúa fuera de la célula actúa dentro de la célula tiene que ingresar y actuar muy bien para recordar vamos a vamos a recordar un poquito de fisio acerca de acerca de lo que acerca de la de la cronología del bloqueo de los anestésicos locales que al final nos va nos va a servir mucho porque esto también es un repaso un poco de de fisiología ¿no? recuerda que las fibras nerviosas son A B y C ¿no? las fibras que conducen al dolor son A A delta y C ¿si o no? las fibras A se dividen en A alfa en A beta A delta y A gamma ¿de acuerdo? estas fibras son importantes porque tienen características con respecto a si están envueltas señalina o no el grosor y la sensibilidad de los anestésicos y su función ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros vamos a ejercer un bloqueo por anestésico local si vemos o apreciamos acá los anestésicos locales suelen bloquear de preferencia las fibras C y las fibras B es por eso que en el inicio de la cronología del bloqueo vamos a ver que va a empezar a actuar sobre las fibras que llevan información de dolor y temperatura llevan información del sistema nervioso simpático podganglional principalmente y preganglional es por eso que los pacientes desarrollan aumento de la temperatura cutánea vasodilatación a través principalmente de las fibras B luego va a haber una pérdida de la sensación de la temperatura y del dolor y esto es principalmente por las fibras AC y las fibras ADL ¿de acuerdo? porque vemos que en la ADL también tiene una sensibilidad a los anestesios después de eso va a existir una pérdida recién del tono muscular y esto es básicamente por el uso de las fibras AGAMA el tono muscular luego una pérdida del tacto y de la presión porque recién está bloqueando las fibras ABETA y finalmente pérdida de la motricidad porque recién las fibras ALFA son lo último que va a bloquear porque estas son menos sensibles a los anestésicos locales ¿de acuerdo? entonces los anestésicos locales son muy sensibles a las fibras que llevan las fibras que llevan la información al dolor y temperatura y llevan información del sistema de nervios simpático ya posteriormente se va agregando el tacto el tono la información proprioceptiva y posteriormente o finalmente la motora entonces recordando eso vamos a hablar acerca ya de los anestésicos locales los anestésicos locales se dividen en éster y amida estas son aminas los anestésicos locales son aminas son aminas aromáticas bases débiles pocos solubles en agua que se abren dos ramas la rama éster y la rama amida la rama éster es la más antigua y es la que pertenece a la cocaína y es donde los primeros estudios de los anestésicos locales se hizo con cocaína y la rama amida ya son los que normalmente usamos de manera mucho más más amplia los éster se hidrolizan por la pseudocolinesterasa plasmática y estos suelen formar los famosos PAVA estos metabolitos PAVA las amidas se metabolizan por el hígado no producen el PAVA pero se han escrito algunas reacciones alérgicas pocas reacciones alérgicas a diferencia de los éster que tenían más reacciones alérgicas por el metabolito PAVA la aplicación tópica de de los anestésicos locales tenemos los éster y vemos que nosotros vemos en el mercado de socaínas como toques para las aptas o preparados con cocaína también entonces tienen una aplicación tópica los ésteres han dirigido a aplicaciones tópicas habíamos hablado que estos producen PAVA pero el único que no produce PAVA es la cocaína de esta familia ahora de las amidas las amidas que se metabolizan en el hígado que tienen menos reacciones alérgicas que las anteriores sirven para los bloqueos epidurales bloqueos espinales bloqueos de plexos bloqueos periféricos y acá tenemos midocaína medivacaína repivacaína 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 prelocal ¿de acuerdo? entonces al igual que todo mayor lipofilia mayor potencia la duración de acción de los anestésicos van a de los anestésicos locales va a depender mucho de muchas cosas primero que los anestésicos locales se unen tienen una unión alta proteínas y cuando se unen a proteínas y estas se empiezan a liberar lentamente hacen que mayor dure el anestésico el periodo de latencia es el periodo del inicio de la acción y está determinado por el famoso PK ¿no? el PK es la es la relación del del es la relación del de la proporción del pH del anestésico protonizado con el anestésico no protonizado ¿de acuerdo? esta relación forma el PK y este PK ayuda por ejemplo si tenemos PK bajos a un inicio de acción más rápida PK altos a un inicio de acción más lenta ¿no? es un es una es un concepto farmacocinético ¿no? y el bloqueo diferencial hablamos de bloqueo diferencial aquel bloqueo que es preferentemente sensitivo con una afectación motora menor y acá tenemos aquellos anestésicos que tienen PK altos y entre ellos está la bupivacaína legobupivacaína y la ropivacaína la ropivacaína no está en Perú pero si tenemos bupí y legobupivacaína ¿de acuerdo? entonces tenemos estas propiedades físico-químicas que habíamos hablado vamos a recordar que la lidocaina tiene un PK de 7.9 y la bupivacaína de 8.1 ¿sí? como este PK es mayor tiene un tiempo de latencia mayor pero también tiene un tiempo de duración mayor y al ser también un PK mayor tiene un bloqueo más diferenciado ¿qué quiere decir? tiene un bloqueo más sensitivo que botón la lidocaina tiene la ventaja de ser un medicamento con un tiempo de inicio de acción un poco más corto pero su tiempo de vida media también es más corto ¿de acuerdo? otra cosa que también debemos recordar es que la bupivacaína se une a proteínas de manera más intensa que la lidocaina y eso hace que también su tiempo de acción sea más prolongado otra cosa que debemos recordar es que debemos recordar las dosis máximas porque si bien los anestésicos locales se usan de manera muy segura y son muy útiles existe la posibilidad de hacer toxicidad por anestésicos locales y la toxicidad es neurotoxicidad y cardiotoxicidad la cardiotoxicidad realmente es por la es por la bupivaca muy bien con respecto a la toxicidad vamos a ver que hay una toxicidad local y una toxicidad sistémica entre ellas unas más severas que otras al final son manifestaciones clínicas de un proceso cuando yo estoy frente a un paciente y ese paciente he pasado a las dosis máximas permitidas del anestésico local obviamente de manera no intencional el paciente nuevamente va a manifestar pródromos de la toxicidad y estos son sabor metálico entumecimiento peribucar jacúfenos alteraciones visuales ya pasamos cuando llegamos a ciertas concentraciones plasmáticas más altas pasamos a una fase de excitación esta fase de excitación se caracteriza por las famosas convulsiones que es donde acá se ven agitación psicomotriz temblores fasciculaciones y es acá donde nos sirve mucho normalmente darle el aporte de oxígeno al paciente la hidratación adecuada y el uso de benzodiazepina para tratar las convulsiones y en la fase de depresión ya hablamos de una depresión de sistema nervioso central y cardiovascular donde hay disminución del nivel de conciencia coma arritmias cardíacas y muerte ¿no? esa ya sería la última fase el tratamiento pues son medidas de sostén oxígeno terapia hidratación hay que hacer hiperventilar al paciente o el uso de benzodiazepina si fuese necesario e iniciar medidas de reanimación también si fuese necesario se dice que el medicamento que se debe usar son infusión de lípidos para cuando tenemos toxicidad por bubibataína ¿no? que en el Perú no existe pero aún así es difícil a veces que ya cuando el paciente tiene una toxicidad muy avanzada con seducciones plasmáticas muy avanzadas por la lidocaína puede ser fatal ¿no? termina con la muerte del paciente y acá hablamos de las dosis máximas la dosis máxima de lidocaína es 4 miligramos por kilo si el paciente la recibe en conjunto con adrenalina porque hay preparados de adrenalina llega a 7 miligramos por kilo y de la bubibataína pues es un margen más pequeñito que es de 2 miligramos y si recibiera con adrenalina y preparados que no existen en el Perú sería de 2.5 miligramos por kilo muy bien ¿cuál de los siguientes anestésicos? sí, acá lo siento ¿cuál de los siguientes ya di la respuesta ¿cuál de los siguientes anestésicos locales tiene el grupo S? ya, no hay forma es la procaína recuerden que en los Sester está la procaína la desocaína sí, la cocaína y en los grupos amida está lidocaína bupibacaína ropibacaína mepibacaína muy bien ¿está claro hasta acá? ¿jóvenes? ¿sí? sí, bueno vamos a avanzar vamos a hablar acerca de los tipos de anestesia a ver la anestesia básicamente para que sea más didáctico para ustedes hay anestesia general y anestesias regionales ¿no? la anestesia general es la clásica que ustedes probablemente han visto ¿no? o como estudiantes hemos visto en medicina ¿no? es la anestesia donde se va a dormir el paciente completamente son anestesias que sirven mucho para cirugías abdominales neuroquirúrgicas ¿no? cirugías relativamente grandes la anestesia busca cinco objetivos dentro de los cinco objetivos de la anestesia busca que el paciente esté con hipnosis ¿no? que esté en un estado de sueño casi de sueño similar al sueño fisiológico busca que el paciente tenga analgesia porque nadie nos gustaría salir con dolor ¿no? o tener dolor durante la cirugía busca relajación muscular que tiene mucho que ver con cirugías donde necesitamos que el paciente esté relajado busca amnesia terograda porque nadie quiere acordarse de lo que dijo el cirujano y busca el control del sistema nervioso autónomo ¿no? el control de todas nuestras de todas nuestras de toda la función del estrés ¿no? tiene que calmar todos estos procesos y el objetivo de la anestesia es que el paciente esté estable mediodinámicamente durante toda la cirugía ¿no? ese es el objetivo de la anestesia muy bien ahora lo que hemos hablado es algo que se relaciona con la anestesia general vamos a ver que tenemos que la anestesia general va a producir diferentes grados de depresión respiratoria ¿no? dependiendo de lo que nosotros le queremos ofrecer al cirujano o lo que el cirujano nos pide o lo que necesita el paciente para la cirugía va a producir abolición de los reflejos obviamente de la protección de la vía aérea y por eso que muchas veces en la anestesia general como tal tenemos que instrumentar la vía aérea y ponerlo al paciente en ventilador mecánico hasta que acabe la cirugía la anestesia general suele combinar muchas drogas entre ellas pueden ser los anestesicos inhalatorios que hemos mencionado anestesicos ennovenosos inhalatorios ennovenosos analgésicos en fin ¿no? hay muchas formas y acá vamos a tener tres formas clásicas o tres formas o tres grupos de anestesia la anestesia inhalatoria pura que es muy difícil que solo usemos esta es aquella donde solo se usan inhalatorios puros y es aquella donde hay una corta duración por ejemplo a veces pueden haber algunas cirugías correctivas donde solo necesites anestesia inhalatoria ¿no? luego tenemos el famoso TIVA que son las anestesias totales intravenosas acá vamos a necesitar bombas de perfusión para alcanzar ciertas concentraciones plasmáticas objetivos y acá es donde se usa muy comúnmente el propofol el remifentanilo bueno y los relajantes neuromusculares que se necesiten ¿no? y las anestesias balanceadas son aquellas que van a combinar muchas veces los anestésicos o fármacos inhalatorios con los fármacos ennovenosos que es la que normalmente se usa mucho en Perú ¿no? muy bien vamos a ver que es la inducción siempre les he hablado incluso cuando les hemos estado refiriendo a los anestésicos perdón a los genóticos ennovenosos que nos sirve para la inducción la inducción es un proceso en la cual vamos a usar hipnóticos ennovenosos inhalatorios en niños muchas veces y normalmente asociamos con opioides en la cual en la inducción yo voy a controlar la vía aérea yo voy a decidir que voy a ponerle a mi paciente un tubo endotraquial un tubo nasotraquial una máscara laringea un solo simplemente una máscara facial en fin yo lo decido y es en esta parte donde yo tengo que hacer la inducción y dependiendo de lo que yo decido utilizo los relajantes neuromusculares si decido instrumentar la vía aérea porque lo tengo que intubar obviamente voy a usar los relajantes neuromusculares ¿no? ahora el mantenimiento es cuando ya el cirujano empieza a operar y es acá donde yo tengo que buscar la estabilidad hemodinámica del paciente si mi paciente sangra yo tengo que responder al sangrado si mi paciente le pasa estas cosas yo tengo que responder eso es todo eso es todo lo que tiene que pasar cuando el cirujano está operando y acá ¿qué le tengo que proporcionar? durante el mantenimiento le tengo que proporcionar hipnosis le tengo que proporcionar analgesia ¿sí? y relajación muscular si lo requiese acá se verifican obviamente vamos a tener los patrones básicos y si fuese necesario algún patrón más avanzado de monitoreo yo voy a evaluar la administración de líquidos hemoderivados drogas necesarias para tener al paciente hemodinámicamente estable y el despertar es la otra fase en el despertar yo busco que el paciente recupere la conciencia busco que pase de un estado de conciencia a un estado de conciencia y yo busco ver que mi paciente cumpla las condiciones seguras para poderlo estuvar y ahí yo decido lo estuvo despierto lo estuvo en plano anestésico en fin yo ya decido lo mejor y lo más seguro para mi paciente entonces eso es básicamente los componentes de una anestesia general y habíamos hablado que existen otros componentes que son la anestesia regional en la anestesia regional pues podemos hablar de anestesia neuroaxial que es aquella donde hay una proximidad del depósito de los anestésicos cerca al neuroe o sea cerca a la médula espinal y acá tenemos a las famosas anestesias espinales raquidias o intradurales y a las anestesias epidurales o peridurales si alguno de ustedes ha sido operado a veces de fracturas de tobillo o bueno o sus familiares o bueno están bastante jóvenes pero bueno quizás puede ser que han tenido una cesárea cuando se aplica este tipo de anestesia ¿no? ahora acá básicamente es el mismo principio va a bloquear la conducción nerviosa desde la zona que yo estoy bloqueando hacia el área quirúrgica ¿no? acá se usan los anestésicos locales tiene muchas ventajas tiene una excelente analgesia y proporciona un grado de relajación muscular especialmente si usamos anestesias espinales pero bueno es un dato importante estas preguntas si vienen en el examen entonces hay que recordar acerca de las anestesias que yo voy a pasar muchos parámetros para llegar este muchas anatómicamente voy a pasar ciertos parámetros ¿no? cuando yo quiero llegar a un cierto espacio voy a pasar piel grasa subcutánea los famosos ligamentos supraestinosos interestinosos amarillos duramato espacio subdural espacio eranoides y espacio suranoide estamos hablando acá de una anestesia espinal cuando yo paso cuando yo paso el ligamento amarillo acá hay un espacio que se llama epidural ¿no? por arriba de la dura mano y cuando yo ya quiero romper estos espacios ya voy al espacio espinal ¿no? que eso lo diferencia una anestesia de la otra muy bien las anestesias tienen contraindicaciones esta es una contraindicación de la anestesia espinal pero que también sirve para las anestesias epidurales en general para las anestesias neuroaxiales hay contraindicaciones absolutas y toda contraindicación absoluta es que el paciente rechace la anestesia porque evidentemente le vas a explicar que vas a entrar con una aguja en su espalda ¿no? y eso a veces les produce mucha enfermedad otra contraindicación es procesos sépticos muy cerca del sitio de infección otra contraindicación es que obviamente mi paciente esté hemodinámicamente inestable hipovolemias o coagulopatías porque voy a pasar una aguja a un espacio debo evitar que se formen hematomas durales o que mi paciente es de choque porque esta anestesia puede tener cambios hemodinámicos relativamente importantes que no me den tiempo para yo manejarlo bien que mi paciente tenga una enfermedad neurológica indeterminada esta contraindicación es una contraindicación más más que porque no le pueda servir sino por efectos médico-legales ¿de acuerdo? y incremento de la presión intracranial yo voy a por ejemplo si voy a estar frente a una anestesia espinal voy a sacar líquido requidio que es poquito bueno si es poquito pero de todas maneras puede ser que el paciente se enclare ¿no? por ese riesgo ahora tengo otras contradicciones relativas que es que mi paciente tenga una infección en un lugar diferente al sitio de inyección yo voy a sopesar beneficios sobre riesgo ¿no? y desconocimiento de la duración de la operación porque recuerden que estas anestesias tienen un tiempo de duración ¿no? entonces si yo le voy a poner una anestesia epidural y mi cirujano no se todavía está haciendo mal no se complica y va a durar tres horas pues evidentemente a la hora el paciente se va a quejar o si yo estoy con una anestesia espinal y mi cirujano es muy lento y pasa las tres horas que normalmente a veces salí ajustando alcanza la anestesia o sea eso también es un tema importante para resolver en la hora de decidir la anestesia muy bien en sepsis obviamente evito usarla porque también hay un riesgo de que pase que yo de alguna manera ingrese microorganismos a ese espacio ¿no? al sistema nervioso central los riesgos de hematoma siempre están presentes en pacientes con gobulopatía la toxicidad de los anestesicos locales en aquel paciente con asumidad neurológica indeterminada acá se dice mucho que tiene mucho que ver con evitar problemas médico-legales porque ya el paciente neurológicamente está afectado ¿no? y a veces se puede erróneamente echar la culpa a la anestesia cuando ya el paciente ya tenía o sea le va a hacer este problema neurológico ¿no? los bloqueos por arriba del T6 hay que tener mucho cuidado en pacientes con enfermedades cardíacas que pueden llegar a ser una contraindicación relativa ¿no? y otra contraindicación que no está descrita pero es una contraindicación porque tiene que ver mucho con el proceso es que tú no le puedes poner anestesia a un paciente que tenga una deformación importante en la espalda ¿no? no puedas llegar al espacio a ver con respecto a la anestesia intradural vamos a hablar acerca de determinantes de la diseminación del anestésico en el espacio sudoranoide ¿no? y esto sí está en las preguntas de exámenes que he podido revisar hay determinantes que son propios del anestésico local y otros determinantes propios del paciente lo que respecta al anestésico local con respecto a la anestesia intradural o anestesia espinal o raquilla tiene mucho que ver principalmente con la dosis de la medicación que tú le administres y también tiene que ver con principios tipo varicidad ¿y qué es la varicidad? la varicidad es un concepto en el cual nos explica el modo en que se distribuye el anestésico en el líquido cefalorraquillo entonces vamos a hablar de la varicidad y vamos a tener tres conceptos hipobáricos isobáricos e hiperbáricos hipobáricos ¿qué quiere decir? que pesan menos que el líquido o sea es como si yo le pusiera al isobárico el valor de uno ¿no? y al hipobárico es cuando el anestésico local pesa menos que el líquido cefalorraquillo y sube ¿no? es el hipobárico y el hiperbárico es cuando el anestésico local pesa mucho y cae ¿de acuerdo? entonces los hipobáricos son menos densos que el líquido cefalorraquillo y se elevan contra la fuerza de la varicidad ¿no? flotan los isobáricos en teoría son tan densos como el líquido cefalorraquillo y se mantienen a nivel donde tú lo has colocado y los hiperbáricos son más densos que el líquido cefalorraquillo y van a caer van a seguir la fuerza de la gravedad y por eso se menciona el 1 ¿no? el 1 para el isobárico el menor de 1 para el hipobárico y el mayor de 1 para el hiperbárico quiero este igual hablar un poco más del cuadro ya un poco más diferente es con respecto a las capidades de la solución el volumen el peso específico pero lo más importante como determinante de la diseminación de la anestesia psicolocal en el espacio suoranoideo en una anestesia raquilla va a ser la varicidad y la dosis 2 con respecto al paciente va a depender la posición que toma el paciente en el momento de aplicar la anestesia y esto esto está muy relacionado con la varicidad ¿de acuerdo? o sea no 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 pueden estar divididos siempre está muy relacionado que es lo que yo uso en este muy bien los factores que afectan el nivel de bloqueo vamos a tener el sitio de inyección se dice que la bupivacaína isobárica produce un bloqueo sensitivo que reduce dos dermatomas por espacio intervertebral ¿no? la edad se menciona que también la edad podría un poco afectar el nivel de bloqueo y básicamente cuando se usa bupivacaína isobárica lo que sucede es que la bupivacaína isobárica a pesar de que es isobárica se comporta como hipobárica sube es isobárica teóricamente pero se comporta como hipobárica y por eso sube la posición sí la posición determina el nivel de bloqueo de la anestesia espinal especialmente si estamos hablando de si vamos a usar hiperbárica ¿no? la posición sedente con soluciones hiperbáricas puede producir una analisis en el perineo o sea yo voy a aplicar a mi paciente sentado y lo dejo ahí un rato y que es lo que decíamos de las bupivacaínas pesadas o hiperbáricas caen entonces va a caer ¿no? ahora las posiciones en navaja que son posiciones que se usan para cirugías de hemorroides también hacen de que si yo uso un anestésico hipobárico que yo sé que sube entonces lo pongo en posición de navaja o sea lo pongo así al paciente y hago que como estoy usando un anestésico hipobárico suba entonces el anestésico sube entonces hacia arriba es donde se va a ver el bloqueo ¿no? entonces es como jugar un poco en la posición del paciente pero como ustedes verán está muy relacionado a qué tipo de anestésico uso si uso hipobárico isobárico o hiperbárico la velocidad de inyección es controversial pero en general se debe aplicar de manera uniforme y lenta el volumen concentración y dosis siempre van a ser importantes las complicaciones de las anestesias intradurales o anestesias raquidias antiguamente cuando estamos hablando a principios de 1900 1905 10 la cefalea postfunción dural era una complicación muy frecuente porque usaba unas agujas como tipo guatoka o sea eran gigantes ¿no? ahora se usan unas agujas número 27 que son muy delgaditas muy delgaditas para que como nosotros rompemos la dura madre creemos que y se usa una aguja especial ¿no? no una aguja no muy cortante sino una aguja punta lápiz en la cual yo rompo de manera no uniforme la dura madre con una aguja muy chiquitita inyecto el medicamento y cuando la saco como yo la rompí de manera muy muy desordenada o sea esta pueda inmediatamente cerrar en cambio si yo rompo con una aguja muy cortante muy finita entonces como hago un corte casi perfecto ya es muy difícil que haga un proceso inflamatorio para que se cierren entonces ahí hay más pérdida más riesgo de que siga perdiendo el nitido cefalorraquíde ahora ahondado a que hace casi 100 años se usaba unas agujas grandotas pues hacía un tremendo hueco en cambio ahora con estas agujas tan chiquititas la presentación de cefalea postpunción se ha disminuido increíblemente otras complicaciones tenemos el bloqueo simpático recuerden se acuerdan de como vimos acerca de los pasos de como se bloquea un anestésico local habíamos hablado que ataca mucho a las fibras nerviosas que llevan información del sistema nervioso simpático pre-pongonal entonces yo hago una simpaticolis si yo bloqueo simpático que va a perder todo lo que es parasimpático entonces el bloqueo simpático podría llegar a ser este nos podría molestar o complicar mucho si es un bloqueo simpático severo y dependiendo al nivel que yo lo coloco entonces me puede producir una bradicardia muy severa una hipotensión por la vasodilatación severa la hipotensión no es porque el anestésico me va a producir hipotensión de per se o sea sino que la vasodilatación severa va a hacer como que engañar al cuerpo que no hay precarga entonces es hipotensión ¿de acuerdo? pero esto es todo a causa del bloqueo simpático retención urinaria náuseas y vómitos estas náuseas y vómitos están en relación que cuando una persona está con hipotensión es una persona que va a tener va a empezar a manifestarte dolor de cabeza tengo náuseas porque son todos los mecanismos adaptativos que surge cuando una persona está en hipotensión y la punción hemática pues siempre hay que tener cuidado en el momento de limcar podemos coger un vaso y puede ser esto si un paciente tiene una cobulopatía puede ser una cosa muy importante que incluso muy severa y en el peor de los casos tiene que ingresar a sala para drenar el hematoma ¿no? Muy bien otras complicaciones después el hematoma epidural es por eso que en una contraindicación son procesos de cobulopatía el prurito el prurito más que todo asociado porque yo no solo le pongo anestesico local sino también le coloco un opioide parestesias las parestesias si es que están en relación directa a que yo punzo o lesiono los nervios rapidios disnia es aquella en la cual he hecho un bloqueo un poco alto y a veces puede afectar un poco los músculos accesorios de la respiración o si es muy alto porque he querido el diafragma pero un poco raro pero puede el paciente tener una sensación de disnia dolor radicular transitorio esto se veía mucho con antes se usaba la lidocaina pesada ahora está proscrita para la anestesia espinal ahora se usa bupivacaina y la infección siempre hay que tener cuidado porque igual estoy ingresando una aguja por más belgadita que sea tengo que hacer una limpieza adecuada todo para evitar trasladar microorganismos de afuera hacia adentro y en la intradural o espinal o raquidia se usa la bupivacaina isobárica o hiperbárica y la mepivacaina recuerden que la isobárica se comporta como hipobárica entonces eso también nos ayuda mucho para posicionar al paciente y buscar el nivel de la anestesia con respecto a la anestesia epidural pues vamos a usar bupivacaina levobupi ropivacaina lidocaina también se puede usar se puede añadir opioides y adrenalina hay presentaciones ya de las ampollas con la adrenalina tenemos muchas opciones las complicaciones recuerden que yo iba a pasar hasta antes de la dura madre ¿no? pero supongamos que como es un proceso a ciegas en las cuales yo tengo que sentir los espacios y llegar a un espacio cuando ya estoy segura de positar el anestésico es posible que algunas veces no todas las espaldas son fáciles pueda haber rayado accidentalmente perforado la dura madre ¿no? y la aguja que se usa en una epidural es más gruesa que la aguja que se usa en una espinal entonces es ahí donde hay una hay un se pierde el líquido cefalorraquídeo y se bueno y se presenta la cefalea pospunción tras perforación accidental de la dura madre también puede existir la posibilidad de que yo erróneamente administro el anestésico local a nivel intravuscular también y si está con primero por la toxicidad y si está con adrenalina me pueden también aumentar los efectos de la adrenalina en sangre puede haber una sobredosis sistémica de la anestésico local siempre hay que estar muy seguros de eso y que la médula está por encima del L2 ¿no? ahí termina la médula entonces un poco difícil pero bueno se describe y puede ser escrito de que se puede haber una afectación directa a la médula espinal cuando yo necesito poner epidurales altos el acceso epidural tiene que ver con procesos infecciosos el hematoma epidural con un procedimiento muy difícil y que además el paciente tenga un grado de coagulopatía y bueno el bloqueo simpático que es lo mismo que sucede con la anestesia espinal ¿no? ahora las cefaleas pospunción durales aparecen hasta el 70% aparecen cuando yo he visto que he pulsado la dura madre sin querer ni la epidural podría aparecerme un 70% ¿no? y es por la fuga del líquido cefalorraquidio lo que necesitamos es que esa dura madre se cicatrice y deje de fugar ¿no? y se dice que esta es una cefalea de tipo frontal o occipital entre las 12 y 24 horas después de la intervención y se exacerba especialmente las posiciones es una cefalea posicional o sea el paciente se para le duele el paciente se echa de cúbito dorsal pleno y se calma entonces esta es una de las formas en las cuales yo puedo diagnosticar la cefalea pospunción el factor de riesgo pues son mujeres pacientes con la tendencia de cefalea los jóvenes es menos frecuente que lo presente un anciano aún habiendo pulsado sin querer la dura madre no y tiene mucho que ver quizás con la velocidad con que ellos forman el líquido cefalorratilio no se ha demostrado que el reposo en cama reduzca tanto con incidencias o tampoco es cierto es una complicación no grave pero muy incómoda el tratamiento son bueno darle reposo en cama relativo analgésicos productos que contengan cafeína el parchemático y analgésicos ahora vamos a hablar brevemente de los bloqueos nerviosos periféricos yo puedo bloquear el plexo los los plexos nerviosos o troncos nerviosos periféricos a nivel del brazo si es que se quiere hacer una cirugía se puede bloquear en cirugías de extremidades se administra igualmente el anestésico local necesito se puede hacer a través de anatomía pura con neuroestimulación o con ultrasonido puede haber complicaciones igual que el resto toxicidad pulsión nerviosa vascular y complicaciones también este se ha repetido esto también pueden haber complicaciones propias de que el anestésico haya pasado a la sangre y esté produciendo toxicidad sistémica por el anestésico ¿no? muy bien jóvenes en la anestesia pitural ¿cuál de los signos clínicos presenta como complicación por función e inyección inadvertida de la dura madre? a ver una inyección inadvertida de la dura madre ¿hipertensión o liguria? no ¿fiebre y potensión? no porque la fiebre primero que me tiene que desarrollar después de tiempo ¿hipertensión arterial? fiebre no recordamos que más bien las anestesias suelen producir vasodilatación y suelen dirigirnos a la hipotensión hipertensión arterial así que descartemos así no hay que pensar mucho descartemos todo lo que tenga hipertensión ¿no? hipertensión grave parálisis respiratoria sí ¿por qué? porque en un este habíamos dicho que acá hay que aprender a trabajar hipertensión no puede ser nos quedaría fiebre e hipotensión recuerden que la anestesia epidural busca no romper la duramada a diferencia de la anestesia espinal y el volumen aproximado para que ustedes tengan una idea de la anestesia epidural es de 20 mililitros de anestésico local y el volumen de una anestesia espinal es máximo 3 mililitros se imaginan que sin querer inadvertidamente paso aparte de romper la duramadre le meto los 20 mililitros o sea le meto una barbaridad de anestésico ¿no? entonces ¿qué va a suceder? el paciente lo que voy a hacer es no solo vasodilatarlo producir hipotensión severa sino que definitivamente lo voy a terminar dándole una anestesia general o sea lo voy a paralizar todo con la gran cantidad de dosis que le he puesto o sea le termino dando una anestesia ya no regional sino general ¿qué es lo que se tiene que hacer? pues evidentemente darle soporte ventilatorio al paciente a veces hay que intubarlo y esperar esperar que pase el efecto que puede ser 2 o 3 horas ¿no? dependiendo cuánto hemos ingresado entonces es la hipotensión grave y parálisis respiratoria ¿no? ¿qué fue? qué mal he hecho la diapositiva ¿qué factor influye en la altura del bloqueo de una anestesia raquínea? ¿adición de un vasoconstrictor? no la adición de un vasoconstrictor tiene que ver mucho con el tiempo de vida media de la anestesia no con la altura del bloqueo ¿el bisel de la aguja? no ¿por qué estábamos hablando del bisel de la aguja? para evitar el dolor de cabeza no tiene nada que ver con el bloqueo el sexo y peso del paciente no toso o pujo no tiene que ver la posición del paciente ¿se acuerdan? ¿sí? ¿se acuerdan? la posición del paciente ayuda a yo determinar la altura o el nivel del bloqueo ¿alguna pregunta? ¿no? ¿está claro? muy bien bueno ya estamos avanzando vamos a hablar acerca de la vía aérea con respecto a la vía aérea tenemos que saber de que el manejo de la vía aérea es importante la dificultad del manejo de la vía aérea es la causa más frecuente de complicaciones graves al menos en el área de anestesia ¿no? y nosotros tenemos que más o menos definir o predecir factores que le puedan decir esta va a ser una vía aérea difícil y la vía aérea difícil es porque no lo puedes ventilar o porque no lo puedes intubar o ambas cosas a la vez que sería lo peor ¿no? ahora con respecto a la previsión de la ventilación difícil vamos a ver que vamos a ver que yo al poner la máscara facial no puedo coaptar adecuadamente en el rostro del paciente y eso puede ser porque el paciente es muy barbudo mucha barba o porque mi paciente es muy ausencia de barba o tiene ausencia de dientes o sea un abuelito en un macizo facial en el cual yo pueda cortar en la mano el paciente obeso siempre va a ser difícil en la vía aérea pacientes que tienen síndrome o apnea obstrutiva del sueño también porque ya son pacientes que no respiran o no respiran de por sí bien la test de mordida número 3 aquellos pacientes que tienen los dientes la parte dental muy mal colocada hay pacientes que cuando lo crean tienen cruzado la mordida todo lo demás y los pacientes mayores también a veces es complicado ventilarlos yo tengo que indagar en antecedentes personales o familiares de vías aéreas difíciles yo tengo que buscar alguna patología que también pueda hacer que me moleste a la hora de intubar si un paciente viene con un bocio sumergido también empuja todas las estructuras de la vía aérea si un paciente viene con una radioterapia cervical previa también son tejidos que están quemados tejidos que están muy maltratados o si mi paciente tiene algún a nivel máximo facial algo ya sea por cirugía o por nacimiento o alguna deformación o algún crecimiento un aumento muy amplio un aumento muy lleguito todas estas cosas también son importantes si mi paciente tiene macroglosio y esto es muy común en pacientes con síndrome de Down o pacientes que tienen algún problema cervical ya sea por fractura o tienen alguna artrosis y eso es común en pacientes que tienen a veces hay pacientes que te vienen así entonces eso eso es muy complicado o pacientes que tienen alguna enfermedad tipo espondilitis antilosante pacientes diabéticos de mucho tiempo de mal manejo también hacen una artrosis muy severa a nivel cervical entonces yo no me permite movilizar entonces eso también me va a complicar muy bien en la exploración física vamos a ver evidentemente tenemos el famoso lemón ¿no? ¿qué son las siglas? perdón L-E-M-O-N en inglés pero bueno look observar yo tengo que observar obviamente la carita del paciente ¿no? y ahí yo puedo más o menos ver tiene normalidades faciales sin eretognatia obesidad macroglosia bucio etcétera y en la evaluación ustedes como ven acá voy a evaluar la apertura vocal porque ustedes se imaginan un paciente que no abra la boca no puedes ponerle ni el agregoscopio entonces yo tengo que evaluar y ahí está la famosa regla 3-3-2 yo evalúo las distancias a este nivel para yo saber que puedo alinear los ejes o sea no es una glótis anterior ¿no? todas estas cosas también son importantes el famoso mayampati el mayampati es una evaluación externa en la cual yo le voy a decir a mi paciente que abra la boca ¿no? saque la lengua algunos dicen que diga o que no diga en fin puede haber alguna discrepancia en la literatura pero principalmente yo que tengo que observar que el paciente diría que es clase 1 si yo veo todo le veo hasta el alma veo el paladar blando la húmula las fauces los pilares son visibles en clase 2 es cuando yo veo paladar blando veo la húmula y las fauces son visibles pero ya no veo los pilares ¿ven? estos pilares ya no se ven en la clase 3 solo veo el paladar blando y por poquito veo la húmula y en la clase 4 es donde solo veo el paladar blando ¿no? evidentemente las clases 4 me pueden predecir que va a ser una vía aérea difícil y o tiene que ver con la obstrucción del ingreso del aire y acá tenemos que evaluar las masas supraglóticas alguna infección en el territorio de otorrino hematomas traumatismos cervicales ¿no? y el N viene de cuello donde yo tengo que ver si puedo hiperextender o no puedo hiperextender al paciente ¿no? y eso es muy importante porque aunque ustedes no lo crean la movilidad del cuello es importante para el momento de alinear los ejes de la vía aérea ahora la clasificación CORNA es una clasificación que se hace ya con laryngoscopía la otra se hace solo pidiendo al paciente que abra la boca acá yo necesito un laryngoscopio y es acá donde yo voy a ver grado 1 grado 2 grado 3 y grado 4 ¿no? en grado 1 yo voy a ver las cuerdas las cuerdas en toda su amplitud en el grado 2 voy a verlas parcialmente en el grado 3 solo veo epiglotis y en el grado 4 en grado 3 veo el epiglotis y en el grado 4 no puedo ni terminar de diferenciar completamente el epiglotis no se ve nada obviamente este paciente se asocia con una vía aérea difícil los dos el grado 3 y el grado 4 y los grados 1 y 2 existe poca posibilidad de que yo tenga problemas a la hora de la intubación muy bien hay muchos dispositivos de manejo de la vía aérea ustedes pues probablemente la mayoría estemos familiarizados con los tubos endotraqueales los laryngoscopios hay muchos tipos de laryngoscopios hay video laryngoscopios hay el fibro bronco que tenga que ingresar quirúrgicamente a la tráquea las mascarillas faciales las cánulas oro y nasofaringias los dispositivos extraglóticos y los dispositivos transglóticos entonces los dispositivos de manejo de vía aérea pues vamos a ver las máscaras para ventilar estos son los tubos de mayo o los tubos orotraqueales para empujar la lengua hacia atrás y estos son los dispositivos extraglóticos ¿por qué extraglóticos? por arriba de la glótis y estas son las famosas máscaras laringias estas máscaras laringias son fáciles de poner ayudan mucho a la emergencia de una vía aérea difícil en la cual no se puede intubar son útiles en los protocolos de vía aérea difíciles y bueno se va a introducir la máscara y se va a insuflar ¿no? el batón y esta va a coaptar por encima de la glótis ¿no? los dispositivos transglótidos tenemos el fiador o mantril en la cual yo voy a voy a colocar mi tubo con este fiador que me va a permitir que mi tubo no sea tan endeble y pueda darle una cierta consistencia para poder maniobrar y insertar el tubo ahora las guías de ECHMA son guías semirrígidas en las cuales yo hago la lingoscopía y no ingreso primero mi tubo sino ingreso esta guía ingreso la guía y cuando sé que está ahí recién saco y pongo el tubo ¿no? es como un caminito que me hago ¿no? para poner el tubo y acá tenemos la lingoscopio ¿no? eso también se ha evolucionado bastante desde los clásicos la lingoscopio que vemos acá hasta el video la lingoscopio los iTrack permiten una visión bajo visión directa con cámara de esta vía aérea ¿no? y los tubos endotraquiales que son los que conocemos acá ¿no? ahora estos tubos endotraquiales se pueden colocar por oro traquial o naso traquial también obviamente la correcta colocación del tubo endotraquial tenemos que comprobar la esculturación pulmonar bilateral que hayamos ingresado a la traque y no al esófago se visualiza la elevación simétrica de ambos enditoras porque a veces si ingresamos mucho podemos a ver solo estar ventilando un pulmón la detección de CO2 exhalado mediante camnografía y bueno y ya al final hay una radiografía de toras donde vea que es correcta la distancia y posición del tubo ¿no? esto es muy importante especialmente cuando hacemos intubaciones selectivas para un solo pulmón ¿no? con tubos endotraquiales selectivos ¿no? que son un poco diferentes y también tienen una forma un poco diferente también de colocado los videolaridoscopios que ustedes observan ahí el fibroblón y la vía aérea quirúrgica constituye una técnica de rescate en emergencia ¿no? definitivamente como técnica de rescate tenemos la tricotirotomía con aguja que es la ventilación en jet en la que yo voy a buscar la membrana tricoides y tiroides y voy a meter una aguja y voy a salvar la vía y por esa aguja tan chica este este teflón tan delgadito voy a empezar a ventilar hasta que consiga una vía aérea ya sea intubando o una tracheostomía ¿no? o sea salvo la situación la cricotirotomía quirúrgica que también se da a nivel de la membrana cricotiroidea y se coloca un tubo endotraquial número 5 o más chiquito sin balón la cricotirotomía debe convertirse en tracheostomía de manera arreglada porque estos son solo para la emergencia ¿no? y la tracheostomía ya es cuando yo abro la trachea idealmente en el tercer y cuarto anillo y se indica en aquel paciente con tubación prolongada con fractura de laringe apnea de sueño grave incapacidad para intubarlo ventilación prolongada ¿no? y también tiene complicaciones ¿no? dentro de las complicaciones la mala colocación del tubo que le genere neumotoras neumomediastino hemorragia que se ocluye el tubo de la tracheostomía o complicaciones tardías como la estenosis de la trachea ¿no? muy bien ¿qué valora el test de Mayampati jóvenes? ¿recuerda? el test de Mayampati cuando le digo al paciente que abra la boca visualización de la laringe cuerdas vocales no evalúa ¿qué no evaluaría el de Corma? inmovilidad del cuello no, eso tiene que ver mucho con el elemento que les había mencionado igual que la distancia de los incisivos y la distancia tiromentonial ¿no? con los otros este con los otros predictores varón de 25 años víctima de un accidente de tránsito presenta múltiples lesiones en cara cuero cabelludo hemorragia profusa a través de los orificios nasales cavidad oral tiene un clavo de 8 crujido la movilización mandibular múltiples piezas dentarias rotas está desaturando y la intubación orotraqueal es bastante difícil ¿cuál es la alternativa para iniciar su manejo? cánula binasal máscara laringea máscara de reservorio intubación nasotraqueal intubación tráqueal por cricotiroidotomía ¿qué opinan? vamos a descartar el paciente está mal está desaturando y tiene un glasgo 8 o sea el paciente debe ser intubado definitivamente la cánula binasal me ayudará hasta terminar a monitorizarlo pero de ahí no me va a hacer nada la máscara laringea ¿se acuerdan? ese dispositivo supraglótico que les había mencionado es un paciente de 25 años que tiene un accidente de tránsito no sé si es estómago lleno yo solo lo pongo encima del epiglótis no aíslo el atrache o sea puede ser que el paciente recogite y se termine aspirando la máscara de reservorio es una máscara externa con reservorio afio no sé 100% pero mi paciente está en glasgo 8 amerita que yo aísle lo tenga que intubar ahora la intubación nasotraqueal sería excelente pero el paciente está que sangra por todos lados sangra por los orificios nasales en la cabida oral tiene los dientes rotos o sea puede ser que yo mi intubación me lleve un diente al limón ¿sí? entonces acá sin dudar tiene que ir intubación tráqueal por cricotiroidotomía ¿sí? ¿estamos de acuerdo? porque no hay o sea ni siquiera hay algunas preguntas que ni siquiera hay que memorizar si no hay que empezar a relacionar incentivo común ¿no? muy bien chicos ya vamos a terminar ¿está claro hasta acá? ¿sí? ¿alguna duda? todo está bien muy bien vamos a hablar del RCP a ver el RCP ¿qué es el RCP? el RCP va a ser un conjunto o sea nos protocolizan de tal forma que yo tenga un conjunto de acciones que incluye obviamente el conocimiento del sistema ante una emergencia médica y la forma de acceder a él ese es el RCP ¿en qué pacientes? en pacientes con estado de inconsciencia en traumatismos graves en paro respiratorio o paro respiratorio ¿cómo es? hay una cadena unos eslabones unas cadenas de supervivencia para paro cardíacos intra hospitalarios y unos eslabones de pasos para de supervivencia para pacientes que se encuentran fuera del hospital ¿no? entonces yo para yo saber que voy a iniciar un RCP avanzado un RCP básico tengo que saber que qué tipos de parada hay de parada cardíaca tenemos tres tipos principales de parada cardíaca la fibrilación ventricular la taquicardia ventricular y son estos el primero que son desfibrilables los únicos que se desfibrilan pero son los más frecuentes la segunda el segundo tipo de parada cardíaca respiratoria es la actividad eléctrica sin pulso o parada cardíaca y el tercero la sistoria ¿de acuerdo? entonces yo voy a tener las cadenas de supervivencia en los paros cardíacos intra hospitalarios y extra hospitalarios en el intra hospitalario pues obviamente vigilancia prevención reconozco el problema o la emergencia y inmediatamente activo el sistema de respuesta de emergencia e inicio el RCP de calidad inmediata desfibrilo de manera rápida y doy el soporte avanzado de cuidados post o post cardíacos ¿no? cuando estoy en el extra hospitalario yo voy a reconocer y activar el sistema de emergencia inicio el RCP desfibrilo y se tiene que activar los sistemas de emergencia por ambulancias hasta que el paciente llegue al hospital ¿no? entonces ¿qué es lo que debemos hacer? debemos hacer compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 antes de ir a la vía respiratoria tengo que iniciar la compresión torácica ya no era el famoso ABC y eso ya se ha cambiado tengo que iniciar las compresiones torácicas que tienen que ser de 100 a 120 latidos por minuto tengo que comprimir una profundidad de 5 centímetros para que sea efectiva no es una caricia el pecho son 5 centímetros de profundidad obviamente tengo que tener una técnica adecuada no debo doblar los brazos debo mantener firme los brazos y la columna el eje lo que yo tengo que hacer es bichar ¿de acuerdo? debo permitir así como comprimo que se descomprima ¿sí o no? o sea uno de los 5 centímetros se tiene que romper otra vez reducir al mínimo los tiempos entre compresiones y eso va a depender mucho si tenemos una ayuda un ayudante o más ayudantes porque realmente agota y si yo tengo dos ayudantes pues lo que tengo que perdón si soy dos ventilaciones 30 compresiones dos ventilaciones y uno si somos dos uno se va a la vía respiratoria y el otro se va a la parte de las compresiones lo que no se debe hacer es que yo no llegue a la frecuencia de 100 o 120 que comprima o poquito o mucho y que yo me apoye en el pecho entre las compresiones no yo necesito que sea que se así como se comprima que vuelva otra vez al estado original no deberíamos interrumpir durante más de 10 segundos las compresiones y hay que proporcionar y proporcionar o estar preocupados en proporcionar las ventilaciones antes que las compresiones eso no es adecuado ¿de acuerdo? dentro de las de los problemas o secuelas neurológicas por una parada parada cardíaca están o las causas de una parada cardíaca están los CIMA las arritmias las los tromboembolismos pulmonares el tamponamiento cardíaco respiratorios la sustitución de la vía aérea la depresión de cedro respiratorio la broncoaspiración la insuficiencia respiratoria aguda metabólicas problemas como hiperpotasemia hipopotasemia traumáticas los traumatismos encefalocranianos las lesiones torácicas lesiones de grandes vasos hemorragia otros el shock la hipotermia o una hiatrogénia y las consecuencias tienen mucho que ver con las secuelas neurológicas ¿no? es por eso que nosotros necesitamos actuar de manera inmediata yo lo que tengo que ver es que el RCP convencional consiste en compresiones torácicas intercaladas con ventilaciones y la relación es 2-3 ¿de acuerdo? y yo lo que busco es definitivamente generar un gasto cardíaco significativo se han desarrollado dispositivos alternativos del RCP que requieren un equipo y entrenamiento especializado en el cual se pone un aparato para detener las compresiones de manera con la máquina significativa pero en general eso todavía va a demorar mucho en Medina Perú y ni siquiera está oficializado en otros países lo que yo tengo que buscar es básicamente entender el algoritmo e iniciar pues la reanimación ¿no? yo para iniciar las compresiones a nivel extra hospitalario tengo que ver que yo como reanimador tengo que estar en una zona segura no puedo iniciar la reanimación si no estoy en una zona segura reconozco la parada cardíaca activo el sistema de emergencia y empiezo a realizar la compresión ventilación la frecuencia de las compresiones habíamos hablado que son 100 a 120 la profundidad 5 centímetros tengo que posicionar mis manos de manera correcta y tengo que permitir la descompresión torácica y debo evitar los 10 minutos más de 10 segundos de interrupción entre compresiones torácicas y acá tenemos el algoritmo ¿no? se confirma la seguridad de la escena y obviamente se va con lo clásico la víctima no responde se pide ayuda se activa el sistema de respuesta de emergencia en otros países están los desfibriladores automáticos por todos lados ¿no? bueno si estamos frente a uno se dice que podríamos usarlos si no tenemos que seguir entonces vamos a comprobar si la víctima no respira o solo jadea respiración normal hay pulso se controla hasta que se llegue el sistema de emergencia si hay pulso pero no respira con normalidad se va a proporcionar la ventilación de rescate una ventilación cada 5 a 6 segundos o 10 a 12 ventilaciones por minuto entonces yo le doy la ventilación y activo los sistemas de emergencia ¿no? y se continúa con las ventilaciones de rescate hasta comprobar y tenemos que comprobar que mantenga el pulso evidentemente ¿no? si se sospecha de la presencia de sobredosis de opiáceos bueno se tiene que administrar analoxona pero eso evidentemente ya se hace en un margen hospitalario ¿no? si no respira sin respiración o solo jadea y no tiene pulso pues yo ya tengo que iniciar los ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y utilizar el DEA tan pronto sea posible esto tiene mucha mucha en los protocolos norteamericanos y europeos hay porque el DEA está disponible en los metros está todo el sistema ahí ¿no? pero acá en Perú quizás eso va a ser inconveniente pero está dentro del protocolo y esto tiene que ver mucho porque las formas desfibrilables que las que les había mencionado la tachicardia ventricular y la fibración ventricular es lo más común en la parada cardíaca por eso es que dice desfibril ¿no? pero ya en el hospital esto es mucho más fácil ¿no? porque tú le vas a poner un monitor y lo puedes observar ¿no? comprobar bueno utilizar el DEA tan pronto como sea disponible llega el DEA se utiliza se comprueba se comprueba el ritmo y el ritmo si el ritmo es desfibrilable ¿no? eso es lo que les había mencionado si es desfibrilable pues se administra una descarga ¿de acuerdo? los automáticos ya están solo para pegar las paletas y activar y si no es desfibrilable pues se reanuda la reanimación cardiopulmonar y tengo que comprobar cada dos minutos el pulso y si está en ritmo desfibrilable entonces ya cuando estamos frente un RCP ese es un RCP básico ya cuando estamos frente a un RCP avanzado o soporte vital avanzado yo tengo que ver o más o menos saber el uso de drogas que me pueden ayudar y está el uso de la adrenalina dosis estándar no se evidencia ventajas con el uso combinante de adrenalina y vasopresina o sea lo que si se te sugiere es el uso de la adrenalina si no hay vasopresina no hay problema además en Perú la vasopresina no es de uso tan común tengo que ver los niveles de TCO2 ¿por qué? porque estos niveles de TCO2 me pueden dar un poco de pronóstico los TCO2 bajos en pacientes intubados que ya tengo más de 20 minutos de reanimación se asocian a que los resultados no van a ser buenos ¿no? los esteroides son útiles se dice combinados con la adrenalina y vasopresina en el ámbito entrehospitalario pero no lo recomiendan de forma rutinaria o sea que si yo solo tengo adrenalina solo trabajo con adrenalina la reanimación cardiopulmonar extracorpórea se consigue en ciertos pacientes que no respondieron a reanimación cardiopulmonar convencional y extracorpórea tiene que decir que el paciente lo vas a mandar a extracorpórea así como una cirugía cardíaca lo mandas a la máquina de extracorpórea a la máquina de corazón pulmón obviamente eso necesitas tenerlo en un hospital y necesitas tener una máquina de extracorpórea solo para estos eventos no se recomienda el uso rutinario de lidocaína pero podríamos usarla si es que yo estoy observando que estoy frente a una fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso podría usarla no se recomienda pero podría usarla el uso de beta bloqueantes en los nervios biooral podría mejorar la evolución en un estudio observacional así que tampoco está su recomendación tajante en las últimas guías de reanimación lo que está recomendado es adrenalina control con el TCO2 monitoreo con el TCO2 el uso de esteroides siempre y cuando esté en un ámbito hospitalario y si considero que puede ayudar a mi paciente el RCP es tracorporio también si estoy en un ámbito hospitalario y considero que puede ayudarme a mi paciente el uso de la lidocaína no es obligatoria pero si yo veo que mi paciente tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular podría utilizar muy bien ya para acabar varón de 34 años es traída a la emergencia por los bomberos en estado de inconsciencia médico confirma que se encuentra en paro cardiorrespiratorio e inicia la reanimación cardiorrespiratoria si el médico se encuentra solo ¿cuál es la relación correcta entre el número de insuflaciones y el número de compresiones del tórax? ¿cuánto? 2,30 así sin miedo 2,30 ¿de acuerdo? en la reanimación cardiopulmonar básica está indicado usar ventilación antes del masaje cardíaco masaje cardíaco antes de la ventilación colocación de fármacos antes del masaje avisar a bomberos después de la desfibrilación colocación de collarín cervical antes del masaje masaje ¿no? vamos a ver que hay algunas preguntas acerca de la clasificación ASA la clasificación ASA es una clasificación que valora el estado valora el estado físico del paciente previo a la cirugía ¿no? es una clasificación realmente sujetiva pero créanme que las preguntas que les va a venir van a ser muy claras y no nos va a confundir tenemos un riesgo ASA 1 que es el paciente sano probablemente ustedes todos sean un ASA 1 ¿no? y que tiene una mortalidad muy bajita ¿no? pero es un ASA 1 luego tenemos un ASA 2 donde tenemos una enfermedad sistémica leve moderada sin limitaciones funcionales sin complicaciones ¿de acuerdo? acá es la palabra clave tienen una enfermedad sistémica leve sin limitaciones sin complicaciones o sea no le ejerce el paciente algo más ¿no? y este sería un ASA 2 se dice que el paciente puede subir escaleras caminar ¿no? cardiológicamente está bien ¿no? en el ASA 2 van a estar siempre las embarazadas en el tercer trimestre a pesar de que no tenga alguna comorbilidad el solo hecho de los cambios fisiológicos del embarazo ya le hace que sea un ASA 2 entonces vamos a ver que son enfermedades sistémicas que son controladas hipertensión diabetes EPOC asma controlado ¿no? son enfermedades controladas o compensadas el ASA 3 es una enfermedad sistémica grave con limitación funcional acá la clave es limitación funcional ¿de acuerdo? y ya es una enfermedad a veces le pueden poner moderada es moderada grave con limitación funcional y hay una limitación acá ponemos hipertensión mal controlada diabetes melitus con complicaciones vasculares ¿no? en fin y el ASA 4 es una enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para la vida del paciente amenaza constante para la vida del paciente ¿de acuerdo? anginas inestables infartos de miocardio ¿sí? el ASA 5 es el paciente moribundo paciente moribundo que no se espera que va a sobrevivir en 24 horas sin intervención quirúrgica ¿de acuerdo? esas roturas de aneurisma embolios pulmonares traumatismos cráneo encefalo cráneo encefálicos ACV con momento de la presión intracraniana el ASA 6 es el donante de órganos es el paciente que tiene muerte cerebral diagnosticado y va a donar órganos y el sufijo E es si se trata de una emergencia ¿de acuerdo? uno paciente sano dos gestantes o paciente con enfermedad sistémica leve o moderada sin limitación sin compromiso controlado tres enfermedad sistémica grave por ahí pueden confundirlos con moderada con limitación con compromiso ¿de acuerdo? el cuatro es el paciente que su enfermedad es una amenaza constante para la vida del paciente constante para la vida del paciente el cinco es un paciente que no va a vivir más de un día si no se opera incluso el riesgo de mortalidad es altísimo y el seis es el donador de órganos el seis es el donador de órganos ¿de acuerdo? muy bien paciente con insuficiencia renal moderada severa ¿qué riesgo quirúrgico se considera? acá a ver leve moderada sin compromiso funcional dos acá la palabra severa ya nos implica la clave acá es severa o compromiso por eso les decía que a veces les viene con moderada si les viene con moderada tiene que decir con compromiso limitación no controlada mal controlada lo que ustedes decían y si les viene severa y esto es tres ¿de acuerdo? ya varón de 30 años portador de una enfermedad sistémica grave grave es programado para colesistectomía ¿cuál es? ¿cuál es? tres ¿estamos de acuerdo? es que ustedes ubiquen la palabra paciente sano uno donador de órganos ya paciente con este enfermedad moderada sin compromiso bien controlado o leve moderada dos paciente con enfermedad moderada severa tres paciente con enfermedad severa tres ¿de acuerdo? tienen que buscar la palabra muy bien los los inutrópicos o vasoactivos es una medicación que nos suele ayudar a mejorar las condiciones hemodinámicas de los pacientes y entre los principales vamos a tener a la norepinefrina epinefrina dopamina perdón dobutamina principalmente van a ver otros pero lo más probable es que les pregunten de eso estas tienen una actividad sobre los receptores la norepinefrina la epinefrina tiene afinidad sobre los sectores alfa 1 beta 1 beta 2 la norepinefrina sobre alfa 1 y beta 1 pero beta 2 no tiene afinidad y la dopamina ¿sobre qué receptores va a tener afinidad? sobre los receptores dopaminérgicos principalmente y también tiene afinidad sobre los alfa 1 alfa 2 dependiendo a la 2 pero lo que les van a preguntar es más que todo epinefrina y norepinefrina con respecto a los receptores y la dopamina va a tener una afinidad sobre los receptores beta 1 o beta 2 y no tiene afinidad sobre los receptores dopaminérgicos estas drogas inotrópicas van a permitir aumentar la resistencia sistémica vascular van a permitir van a permitir aumentar el gasto cardíaco y van a depender mucho a las dosis que el paciente reciba por ejemplo con respecto a las dosis dopaminérgicas hablamos de 0.5 a 2 de 5 a 10 y de 10 a 20 en la cual en la primera solo hay una actividad ligera sobre el gasto cardíaco ya cuando se va subiendo ya empieza una actividad sobre el aumento de las resistencias vasculares sistémicas la dobutamina es un minotrópico que también va a mejorar el gasto cardíaco y también sin embargo tiene la ventaja de no aumentar tanto la resistencia vascular sistémica entonces estas son las drogas los vasoactivos que van a ayudar a mantener los estados hemodinámicos en los pacientes de acuerdo algunos con mayor intensidad otros con menor intensidad y dependiendo también muchas veces de las dosis que se van a usar se dice que esta es muy fácil bueno a veces pueden haber ciertas diferencias 0.3 a 3 perdón 0.03 a 0.3 en ambas y acá de la dopa y dobutamina son muy similares algunos pueden encontrar 0.05 hasta 0.5 también dentro de las dosis de norepinefrina y pinefrina eso va a depender también de donde lo lean o donde lo uniten pero la dopamina es de 0.5 a 2 algunos lo encuentran hasta 5 de 5 a 10 de 10 a 20 y la dobutamina es también es muy similar a las dosis de la dopamina gracias